Empezamos, desactívanos y empezamos con Antonio, si está aquí. Y listo. Falta Antonio. Sí, empezamos ya. Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Vale, te funciona perfecto. Daniel, desactívanos a todos, ¿vale? Micro y audio porque ahora empieza Antonio, ¿vale? Especialidad. Ereo, ¿vale? Ereo, ¿vale? Te funciona perfecto. Irohí, ¿vale? Te funciona perfecto. Irohí. 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 Vale, Antonio, estamos dentro y empezamos. ¿Empizo ya? Sí. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia en esta segunda jornada, en esta sesión formativa de la compra pública en innovación que vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana. Como comentábamos ayer, hemos estado tratando de analizar lo que es la compra pública de innovación desde distintos aspectos. Ayer tratando de analizar las distintas fórmulas que pueda haber, tanto la compra pública precomercial como la compra pública de tecnología innovadora. Hemos también tratado de ver cuáles serán aquellas especialidades dentro de estos procedimientos que tenemos que cumplir, específicamente hablando de lo que son las consultas preliminares al mercado. Algo que realmente existe dentro de la ley de contratos del sector público, no solo para este tipo de contratos, sino que sería una herramienta que podríamos utilizar en cualquier tipo de contratación. Cuando quisiéramos obtener un asesoramiento de terceros sobre lo que queremos contratar y lo queremos hacer de una forma transparente en que puedan participar todas las entidades que posteriormente pudieran incluso participar en la propia contratación. Para eso están previstas las consultas preliminares al mercado recogidas en la ley de contratos del sector público, pero en el caso de los contratos o en el caso de la compra pública de innovación parece absolutamente aconsejable la utilización de este instrumento, porque entendemos que son procedimientos de servicios en los que no existe una solución en el mercado o queremos desarrollar una nueva tecnología para cumplir con aquellos requisitos o con aquellas necesidades que nos planteamos. También hemos visto posteriormente en la segunda parte de la jornada un poco el análisis de la contratación pública estratégica y saber en qué consiste la compra pública innovadora, en fin, tratar de definir y conceptualizar este tipo de contratación. Y en una parte final, que era como una introducción a la jornada de hoy, pues ver una serie de condiciones específicas que para este tipo de contratos vamos a tener que cumplir necesariamente en la ejecución de estos expedientes. Se comentaba el tema de la contabilidad separada, que en el caso nuestro lo desarrollamos a través de un código de proyecto específico, el tener unas cuentas corrientes específicas del proyecto, en fin, una serie de requisitos que son solicitados con carácter general para este tipo de proyectos y que, de acuerdo con ello, vamos a tratar de desarrollarlo un poco en la jornada de hoy, tanto en lo que se refiere al tema de contabilidad, códigos, publicidad, tema de contratación, la solicitud de tres ofertas cuando estamos haciendo contratos o menores en cualquier caso, en fin, contar con una serie de documentación, las memorias económicas justificativas, contar también con las resoluciones de adjudicación, incluso en el caso de contratos menores, en fin, una serie de requisitos que hay que cumplir formalmente en estos contratos y que son sobre los que vamos a tratar un poco de centrar más la jornada de hoy. Para ello, entonces, lo plantearemos en dos partes la jornada. En una primera parte, en la que se tratará de analizar la gestión y justificación de estos convenios, de estos convenios FIT. Para ello, intervendrán, en primer lugar, José María Romero, que es el director de innovación de ACIS, y también intervendrán Katia Pérez, que nos había acompañado en la jornada ayer, y Pablo Martínez, que es un experto jurídico de procesos de compra pública de innovación de SILO. Y, en segundo lugar, dentro de la jornada, vamos a ver lo que es la compra pública precomercial, específicamente porque, en el caso del expediente que ha dado lugar a que iniciemos este proceso de formación, que es el del Innova Microlab de La Coluña, pues es específicamente el tipo de contrato que vamos a tener que tramitar, la mayor parte del acuerdo. Y, para esto, nos van a acompañar, para esta parte, Inmaculada Tomás, Inma Tomás, que es la jefa de servicio de contratación del SERGAS y que tiene una experiencia larga en la tramitación de todos los expedientes de contratación que hemos tenido en los distintos proyectos del SERGAS. Y, para ello, Inma abordará el tema de los pliegos de CPPP que estamos realizando en el SERGAS. Y, en segundo lugar, intervendrá Pilar Borgade, que es la directora de investigación de ACIS, y que lo que nos hará es ver cómo es el seguimiento de la ejecución de estos contratos CPI, cómo son las distintas condiciones que tenemos que ir cubriendo en el seguimiento de estos contratos y la justificación de los mismos. Bueno, pues, sin más, creo que luego, como en la misma dinámica que ayer, tendremos la posibilidad de que, a través del chat, podréis formular las preguntas que consideréis. Teníamos un espacio, al final, reservado para preguntas, pero, bueno, a medida que vayan llegando, como se había realizado ayer, trataremos también de ir introduciendo esas preguntas, si son específicas relativas a lo tema que se está viendo en concreto en ese momento, para, bueno, mejor tenerlas dentro del contexto que se está tratando. Si no, si quedan algunas sin resolver, al final de las dos partes de esta jornada, pues trataremos de abordarlas. Entonces, ya sin más, le doy paso a José María Romero, que, como decía, bueno, pues va a tratar de esta primera parte. Buenos días, José María. Y, nada, os dejo con él y espero que, bueno, pues que también sea de provecho para todos los conocimientos que habéis adquirido y que, digo, hoy son un poco más prácticos de lo que se refiere a la ejecución y a la justificación de estos convenios, de estos acuerdos, de estos procedimientos de compra. Bueno, José María, pues cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues, en primer lugar, buenos días a todos. Comentaros, bueno, estar diciendo, pues un poco lo que acaba de comentar Antonio. Bueno, que la idea de la jornada de hoy es que sea eminentemente práctica. Ayer, pues, vimos esto de vista un poco más teórico, ¿no? Lo que es la compra pública innovadora, en concreto la compra pública procomercial, que nos atañe en relación con el proyecto Innova Microlop, por el que surgió estas jornadas. Y, bueno, para empezar, como comentaba Antonio, este día está dividido, digamos, en dos bloques. En un primer bloque, que empiezo hablando yo de gestión de proyectos de CPI y que, a continuación, después, tanto Katia como Pablo, de Sino, de la consultora, pues pasarán a desmenuzar un poco cada uno de los articulados del convenio y requisitos más específicos. Pero, bueno, queríamos comenzar un poco esta jornada, comentaros cómo se gestiona un poco este tipo de proyectos, ¿no? Estos convenios FIT de compra pública innovadora. Bueno, en esta primera diapositiva, lo que quisimos un poco era reflejar, ¿no?, un poco la complejidad que tienen estos tipos de proyectos, más allá de una vez, cuando en una convocatoria, o expresiones de interés se conceden, ¿no?, que, bueno, pues que, efectivamente, como sabéis, para la tramitación de cualquier convenio, pues son necesarios una serie de informes, memorias justificativas, etcétera. Y quisimos un poco desmenuzar, seguro que me falta alguna memoria justificativa técnica que tuvimos que hacer por el medio, ¿no?, pero, bueno, para que veáis un poco también que este tipo de convenios con el Ministerio, pues que primero son plurianuales, estamos hablando del mismo tiempo de que están cofinanciados por fondos FEDER, en este caso un 80-20, tenemos la suerte que esperemos que en los próximos convenios FIT continúe la Agencia Gallega de Innovación financiando parte de la cofinanciación que hay que hacer, que en este caso es un 10%, que está cofinanciando la Agencia Gallega de Innovación y otro 10% el Servicio Gallego de Salud, ¿no? Y, bueno, de manera un poco general, bueno, pues que estos convenios, pues que, dado el carácter plurianual, pues tienen que ser aprobados a través del Consello de la Junta de Galicia. Por lo tanto, son, hasta la publicación en el BOE, hasta la firma, por parte del consellero, como un candidato de consellero de sanidad y presidente del Servicio Gallego de Salud, bueno, pues hay que hacer siempre unos pasos previos que, por supuesto, desde ACIS, pues colaboramos e intervenimos en este proceso. Una vez ya publicado el convenio en el BOE, bueno, en el caso del proyecto que nos atañe fue en diciembre de 2020, del año pasado, bueno, pues ahí es cuando empezamos ya a generar la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, por un ajuste de lógica, primero, pues con la generación de crédito y con la creación del código del proyecto. En este caso, este es el primer proyecto, los otros proyectos estaban centralizados en Servicios Centrales, en el SERGAS, y, bueno, este es el primer caso de un proyecto en el cual la gestión técnica económica, pues los fondos pasan a estar alojados en un área sanitaria. En este caso, concreto, en el área sanitaria de Coruña, y, por lo tanto, bueno, pues el código del proyecto, pues varía en función del área sanitaria. Un poco, pues simplemente comentaros varios detalles. Este tipo de proyectos, bueno, el anticipo suele ser del 100%, en este caso es del 100%, y con la cofinanciación, pues habíamos comentado, que se acababa de comentar, de 80-20, ¿no? En el cual el 10% lo paga el SERGAS a través de sus fondos propios, y el otro 10% GAIN, haciendo, pues, un LFT de transferencia. Están alojados, el código del proyecto, están alojados en unas 640, porque, bueno, en este caso concreto estamos hablando de una compra pública, pero comercial, de servicios de IMAX y IMAXI, por lo tanto, es la aplicación presupuestaria que le corresponde. No quiero entrar más allá de esto, porque sí que es un poco, saber muy mucho, bueno, gente que está valentada, muchos de servicios económicos, etc., y conocen perfectamente estos procedimientos, pero siquiera un poco, pues, para situar, ¿no?, donde estamos a la hora de que nos concedan un proyecto de este tipo. Bueno, aspectos importantes de la operativa, digamos, del día a día de este tipo de proyectos. Bueno, sí que, al margen de que los fondos estén presupuestariamente alojados en un área sanitaria, en este caso, en el área sanitaria de Coruña, hay que remarcar que el proyecto no por ello deja de ser el Servicio Gallego de Salud, como servicio entendido en su conjunto, como el beneficiario de este tipo de convenios. Por lo tanto, aunque presupuestariamente está alojado en Coruña, pues, digamos, para ciertas disposiciones, pues, el gerente del Servicio Gallego de Salud, bueno, pues, digamos, la última persona, digamos, responsable de este tipo de convenios. Al margen de esto, de esta novedad, con respecto a otros convenios, como el Código 100 y Nova Saúde y hospitales de 50 que se centralizaron en el Sergas, bueno, en este caso, el área sanitaria de Coruña, pues, evidentemente, fueron ellos, en este caso, en concreto, el servicio de microbiología del CHWAP, bueno, pues, los que identificaron la necesidad, en este caso, pues, dos plataformas, la necesidad genómica y la problemática para solventar o solucionar con soluciones innovadoras que actualmente, pues, no existen en el mercado. Por lo tanto, son los que tuvieron y definieron el proyecto que ahora mismo, pues, estamos comenzando, ¿no? Por lo tanto, ellos, digamos, que también llevan esa parte, pues, de coordinación funcional del proyecto, porque, bueno, pues, son, por lo tanto, los que más saben del proyecto en cuestión. Ellos son los que saben los requisitos técnicos, funcionales, etcétera, de este tipo de proyectos, ¿no? Al margen de eso, bueno, se da el escenario de, bueno, de la parte de gestión más económica, estamos hablando de la contabilidad, de todo el tema de amores económicas, bueno, pues, desde los servicios de contratación y los servicios económicos del área, pues, también prestan su apoyo para la consecución de este proyecto y así, pues, también, en parte, aliviar un poquito de carga de trabajo dentro de los servicios centrales. Pero para todo este trabajo no están solos, también está ACIS, ¿no? Al igual que en otros proyectos de compra pública innovadora, que tuvimos, como fue el caso de Código 100, en el cual ACIS, en este caso aún no se le ha publicado, estamos en la fase de elaboración y de tramitación del proyecto, pues, él le realizará, por parte del Servicio Gallego de Salud, una encomienda de gestión, pues, básicamente, para lo que le pedimos, es la coordinación general del proyecto. Cuando hablamos de la coordinación general del proyecto, ¿de qué hablamos? Bueno, pues, de todas las reuniones, que después, posteriormente, pasaré a relatar, ¿no?, que es dentro del ámbito de las comisiones del seguimiento de la ejecución del convenio entre el Ministerio de Ciencia y del SERGAS, por supuesto, todo lo relativo, pues, a la control y a la coordinación del presupuesto global de todo el proyecto, de las distintas partidas presupuestarias, después, luego Cácer comentará, bueno, los distintos movimientos entre partidas que hay sin necesidad de adenda al convenio, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, toda esa parte, que son requisitos para la gestión de este tipo de proyectos, como pueden ser todo el tema de indicadores, todo el tema de la comunicación interna extrema del proyecto, los informes, etcétera. Y, además, todo esto, pues, siempre apoyados, tanto el área como ACIS, bueno, pues, la asistencia, por la asistencia técnica del propio proyecto, ¿no?, al margen ya de toda la elaboración de los requisitos de los proyectos preliminares al mercado que ya abordamos ayer. En este proyecto, no quería dejar de mencionar que en este proyecto en concreto, bueno, pues, se está en fase de tramitación, ¿no?, por el visto, bueno, de la asesoría jurídica, de un convenio de colaboración entre la Fundación Profesor Novoa Santos y el Servicio Organismo de Salud en el marco del convenio de INNOVA Trial, bueno, pues, para apoyar en toda esta parte más de investigación, más clínica del proyecto. Es un modelo que ya se había hecho en su momento en Hospital 2050 y Gua Saúde y que, bueno, es un poco para que todos tengamos la foto de los actores que gestionan o que participan en este tipo de proyectos. Bueno, para continuar, ¿no?, al margen de después de dedicarte a ir a, digamos, comentando cada una de las cláusulas del convenio y de los distintos requisitos y obligaciones que tenemos, pues, como se dice de la Unión de Salud ante el Ministerio a la hora de la justificación de este convenio, bueno, pues, quería simplemente dar una foto, ¿no?, de un poco de cómo funciona, digamos, el día a día, ¿no? Bueno, para este tipo de convenios, con el PIT, están establecidos en el marco del convenio reuniones técnicas de seguimiento cuatrimestrales, al margen de todos los requerimientos, pues, que nos vayan haciendo por medio el, en este caso, el Ministerio de Ciencia en relación con el convenio, pidiendo informes, indicadores, ejecuciones presupuestarias, etcétera. Al mismo tiempo, también está establecido una comisión de seguimiento anual del convenio, al margen de las cuatrimestrales. Aquí, al lado, bueno, en estas dos fotografías, bueno, pues, tenemos la asignación, ¿no?, en este caso, ¿quién nos hace? El gerente del Servicio Gallego de Salud, pues, Antonio Fernández Campa, gerente de ACIS, y Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de Coruña, como representantes en estas comisiones de seguimiento que tenemos con el Ministerio, unas de carácter trimestral y otras de carácter anual. Al margen de eso, bueno, pues, tenemos que tener en cuenta que este tipo de convenios, pues, tienen unas justificaciones técnicas y de gasto, pues, bastante complejas. Aparte, estamos hablando de fondos FEDER, tenemos que tener en cuenta, ahora mismo, pues, nos situamos, nos estamos en, por ejemplo, en un código 100, pues, en una fase ya de cierre de auditoría del proyecto, y las, y, bueno, como muchos de vosotros sabéis, todo lo que tenga que ver con auditorías FEDER, pues, suelen ser bastante exigentes, ¿no? Entonces, son una serie de consideraciones técnicas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, pues, la materia de contratación pública, de materia de publicidad y de fondos elegibles dentro de FEDER. Dentro de los fondos elegibles, bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de convenios solo nos dejan gastar en aquellas partidas que estén, bueno, pues, previamente solicitadas y firmadas en el marco del convenio. No podemos hacer gastos que después no sean elegibles al margen de que podrían tener una consideración transversal o no dentro del convenio. Y después, por último, pues, todo el tema de indicadores, que como es normal, el Ministerio, pues, quiere medir los resultados a medida que el proyecto va avanzando, ¿no?, del proyecto, y, bueno, pues, al final de todo, digamos, en los últimos meses del proyecto y en los posteriores tres meses de cierre, pues, hay que ir enviándole, ¿no?, pues, un poco, pues, el número de licitaciones, el número de empresas presentadas, etcétera. Indicadores un poco de este estilo. En cuanto a las justificaciones técnicas y económicas, bueno, pues, simplemente, pues, para que también muchos de vosotros a lo mejor conocéis la plataforma, a otros no os hablará tanto, el Ministerio tiene habilitado, a través de su sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación, una aplicación que se llama JustiWeb, donde se va subiendo toda la información relativa a los distintos expedientes de contratación que vamos teniendo. Pueden ser los expedientes más de la propia licitación, en este caso, una licitación de CBP, o contrataciones menores, que son todas las actuaciones que el Ministerio llama de apoyo. Dentro de las actuaciones de apoyo, bueno, aquí está el caso del ejemplo de Innova Microlab, con sus distintas partidas, pero, bueno, actuaciones de apoyo pueden ser de todo tipo. Podríamos estar hablando de personal de nueva contratación. Eso sí, en este proyecto, pues, se da el caso concreto de que no tiene financiación para personal, pero, bueno, para otros posibles proyectos, hay que tener en cuenta que el personal tiene que ser con dedicación siempre exclusiva al proyecto, no vale, como a lo mejor en otros proyectos europeos, imputar personal propio, en este caso no, tienen que ser contrataciones nuevas con dedicación única, exclusiva al proyecto. Luego, bueno, pues, hay otro de los conceptos, que puede ser la asistencia técnica, la oficina técnica del proyecto, convenios de colaboración, como el que os comenté antes, que tenemos con la Fundación Novoa Santos, que está en base de tramitación y de informe, o en campos medios propios, como podrían ser incluso las encomiendas de gestión. Después hay otras partidas, como puede ser el tema de equipamientos, inversiones materiales, adaptación de infraestructuras, bueno, que también en este tipo de convenios muchas veces aparecían recogidas, en función también aparecían y, bueno, pues, hicieron un curso de ventas, ¿no? Al margen de eso, unos requisitos que exigen también este tipo de convenios, bueno, pues, son unos gastos de publicidad, que evidentemente van en función del presupuesto global del proyecto. En este caso, bueno, pues, tenemos unos 17.000 euros para gastos de publicidad, que son, bueno, pues, todos los relativos, pues, lo que puede ser con la celebración de jornadas, pues, por ejemplo, la guía de consulta preliminares al mercado, que os comentamos ayer, pues, la inversión, etcétera, todo el tema de merchandising, de este tipo de proyectos, como hubo en su momento en código 100, bueno, pues, iría a encontrar esa partida. La parte de consultas premios al mercado tiene una partida presupuestaria propia, bueno, porque es cierto que antes incluso en los convenios anteriores aparecía dentro de las actuaciones, dentro de las actuaciones TPI, ahora lo sacaron, pero, bueno, porque se entiende un poco lo que comentaba el principio de Antonio y que veíamos ayer, ¿no?, de la importancia que tienen las consultas preliminares al mercado, ¿no? Entonces, ahí, dentro de las consultas preliminares, pues, ahí entra, pues, incluso, pues, desde el apoyo de una asistencia técnica solo específica para las consultas previas, como la celebración de jornadas, etcétera, pues, toda esa serie de gastos menores y mayores, ¿no?, en relación con las consultas previas al mercado, pues, irían, bueno, pues, en el marco de esto. Y después hay otros gastos elegibles que, bueno, que estén incluidos dentro, pues, de la orden que esté en cuestión. Después, la otra parte, ¿no?, que siempre tiene que ser mayor o igual, porque al fin y al cabo, no nos olvidemos, es tan margen de la gestión de un proyecto, aquí estamos hablando siempre de una licitación, de una actuación de compra pública innovadora, ¿no? Entonces, bueno, se exigen todo este tipo de convenios, pues, que las actuaciones CPI, es decir, que la propia licitación, tiene siempre un presupuesto mayor o superior al 80% del presupuesto total del proyecto, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues, era una CPP, por lo tanto, los 4,5 millones de euros, pues, están asignados a la CPP, en este caso, de los dos retos definidos por parte del equipo de Germán. Y, bueno, también es simplemente para, también muchos de vosotros, también, a lo mejor os suena, a lo mejor, por otros proyectos que tenéis con el ministerio, bueno, pues, todos aquellos requerimientos, ¿no?, y notificaciones que nos va haciendo el ministerio y que, bueno, desde AXIS controlamos junto con, justo con JustiWeb, ¿no?, que es la aplicación facilita, que, bueno, que estamos muy habituados, ¿no?, pues, a recibir, pues, toda la serie de notificaciones, etcétera, ¿no?, y de requerimientos, generalmente con plazos, entre 10 y 15 días para la subsanación, para todo el tema de aportar la información acerca de indicadores, justificaciones, etcétera. Bueno, importante, a la hora de gestionar este tipo de proyectos, tenemos que tener, pues, una serie de consideraciones sobre, pues, lo que os comentaba antes, del tema de publicidad, del tema de contratación pública, etcétera. La licitación, evidentemente, bueno, hay un pliego, hay inmaculada, que sabe mucho más que yo, incluso, en todo el tema de compra pública y de redacción de pliegos, junto a después, con Pilar, en parte más, de la ejecución del propio pliego, ¿no?, la propia licitación, bueno, pues, os van a comentar más esa segunda parte, pero, no queríamos dejar de, pues, un poco recalcar, a la hora de llevar el día a día del proyecto, ¿no?, bueno, pues, el expediente que nos es requerido, ¿no?, por el hecho de ser financiados a través de fondos FEDER para las contrataciones menores dentro del marco del convenio. Estamos hablando, al final, pues, de ese primer, de ese 20%, ¿no?, de actuaciones no CPI, quitando, pues, la oficina técnica, personal, etcétera, ¿no?, de, bueno, pues, de estas contrataciones menores de apoyo que tenemos, pues, puede ser desde la elaboración del logotipo, del proyecto, puede ser desde la organización de una jornada, pues, lo que hablamos antes de la inversión de la obtención material, etcétera. Bueno, pues, las auditorías dentro del Ministerio de Ciencia, todo lo que tiene que ver con la parte de PEDER, bueno, pues, suelen ser bastante meticulosas, al margen ya de, bueno, pues, del día a día o de la información que le pasamos, vayamos pasando. En la aplicación que os enseñé antes ahí en la apertura, JustiWeb, ahí tenemos que ir subiendo, a medida de que nos van abriendo lo que se llama las ventanillas, bueno, pues, todos los expedientes de cada uno de los contratos, ¿no?, de las contrataciones que vamos haciendo y un poco, y su correspondiente partida dentro del marco del convenio. Es importante recalcar, ¿no?, de que uno de los aspectos que impiden mucho por parte de los auditores de PEDER, del Ministerio, bueno, pues, es de disponer de las ofertas, en este caso, de las ofertas, no solo de solicitarlas, sino de enviarle las tres ofertas de las contrataciones menores que se hagan en el marco del convenio. Es cierto que en ocasiones, bueno, por la tipología de contrato, pues, que no es posible limitar a tres empresas, entonces, lo que nos piden en su caso, pues, es un informe que motive por parte del órgano de contratación el por qué no es posible, en este caso, realizar limitación al menos a tres empresas. Es importante tenerlos y tener las ofertas, digamos, almacenadas dentro de nuestro expediente. Para el microlab, para el nuevo microlab, al igual que hicimos en código 100, bueno, creamos un buzón, un buzón del proyecto, un poco, pues, para gestionar todo este tema del envío, de las invitaciones y recepción de ofertas. En ese buzón, en el cual, bueno, los compañeros de Polonia, pues, también tendrán acceso, bueno, evidentemente, realizamos un biotipo de tres empresas de solicitud de presupuestos y, posteriormente, una memoria, pues, se motiva, ¿no?, en función de la calidad-precio, pues, a la empresa que resulta adjudicataria. Es importante, con el tema de la adjudicación, resaltar que el Ministerio nos está pidiendo para este tipo de convenios la notificación de la resolución de adjudicación. Por tanto, es importante para este tipo de contrataciones menores siempre notificar a la empresa adjudicataria, porque después, cuando vienen las auditorías, en este caso, FEDER, además de las tres ofertas que os comentaba antes, bueno, pues, nos piden también la resolución de adjudicación notificada, ¿no?, a las propias empresas. Además de otros temas, como puede ser, pues, evidentemente, certificado de buena ejecución, la factura, que esté subida, en este caso, al SEF, y las distintas memorias, ¿no?, pero son de estas dos cosas que queríamos recalcar, en este caso, la resolución de adjudicación notificada y el disponer de las tres ofertas. Para Microlab, al margen de el buzón donde realizamos las invitaciones, ¿no?, un buzón de Sergas con el nombre del proyecto, pues, también tenemos previsto que nos lo están tratando de implementar soporte informático del Sergas, bueno, pues, una carpeta compartida donde, tanto de contratación y de servicios económicos de Coruña, como nosotros, Testiazis, tengamos todos los expedientes. ¿Para qué? Bueno, para que todos podamos disponer de la misma información ordenada por carpetas y donde tengamos todos el expediente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, al principio, bueno, cuando uno empieza a este tipo de proyectos, pues, evidentemente, las justificaciones siempre vienen a posteriori, ¿no? Entonces, es bueno tener ordenado desde el inicio un expediente con los expedientes completos para después, cuando nos vaya abriendo las montanillas y vayamos subiendo a JustiWeb las distintas justificaciones del proyecto, pues, tengamos el expediente completo, ¿no? y no correr el riesgo a que nos destartifiquen alguno de los gastos o simplemente por no tener alguno de estos documentos. En cuanto a la otra consideración, que es en materia de publicidad, bueno, al margen, por supuesto, de toda la publicidad, ¿no? Que es conveniente, aparte, hacer para este tipo de proyectos, pues, como es tener el tema de una página web, se habla del tema de redes sociales, pues, que también, pues, tenía Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, ¿no? Mailing, etcétera, en el cual, bueno, la oficina técnica del proyecto, pues, también es una de las opciones y que también colabora, hay que tener en cuenta un aspecto que se envía siempre en las invitaciones que se hace a las empresas, que son las obligaciones de información y de comunicación fédate, ¿no? Bueno, uno de ellos es todo el tema de que aparezca todo el material que realizan, las empresas adjudicatarias, bueno, pues, el emblema, ¿no? del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en este caso, porque está financiado con este programa operativo que termina en el 2020, pues, el emblema de la Unión Europea, el textito con una manera de la Unión Europea, bueno, aquí tenemos un ejemplo de publicidad, digamos, que es necesario, y después se ha añadido una solicitud, ¿no? que desde parte del Ministerio nos pidieron y se les solicita a las empresas, ¿no? que resultan adjudicatarias en este tipo de contrataciones, que es, pues, el párrafito que os pongo aquí, ¿no? Bueno, pues, que el servicio X, bueno, pues, que fue ejecutado, pues, a través de un convenio de colaboración entre el SERGAS y el Ministerio de Ciencia e Innovación financiado un 80% por el fondo FEDER dentro del Programa Operativo Provincial General 2014-2020. Este tipo de costas, no tanto la gente de la Asociación General de Innovación que miran más un poco la ejecución del proyecto, pero sí después los que se dedican a las verificaciones y a auditorías FEDER, pues, sí que miran este tipo de cosas y son pequeños detalles, pues, es eso que nos pueden creer el riesgo, pues, a una de certificación o no. Y, bueno, poco más. Quería dar ahora paso a Katia, que, bueno, que ya va a ir, digamos, desmenuzando punto por punto cada una de las distintas obligaciones, ¿no?, que nos hace el convenio FEDER y, bueno, en cualquier momento estamos dispuestos a cualquier de vuestras preguntas. Te doy paso, Katia, no sé si me oyes. Sí, perfecto. Me escucháis bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. Vale, pues, nada, buenos días a todos. Continuamos, pues, con la segunda parte, ¿no?, de la formación, ¿no?, y, como José María decía, pues, ahora vamos a ahondar un poco más en aspectos concretos, ¿no?, que os vais a encontrar en el seguimiento del día a día del convenio y en aspectos de la justificación, ¿no?, que aunque penséis que la justificación del proyecto está muy lejana, ¿no?, y que está prevista para el final del proyecto, es importante, pues, articular una serie de mecanismos, ¿no?, de seguimiento y de trazabilidad de la información y de organización de la información que nos permitan llegar a esa justificación final con, no solo con la información organizada, sino con todos los procedimientos habilitados para que no incurramos en estas descertificaciones que comenta José María, ¿no?, porque al final, pues, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de los fondos FEDER, pues, otorga un convenio al Servicio Gallego de Salud, unos fondos donde no solo van a exigir garantías en la ejecución técnica de los proyectos de compra pública de innovación, ¿no?, sino que como veréis a lo largo de mi exposición hay otra serie de aspectos, ¿no?, como puede ser la publicidad, tema de indicadores, tema de medidas antifraude, ahora comentaremos que es una novedad del periodo de programación FEDER 2014-2020, ¿no?, una serie de requisitos que no son tanto de ejecución, pero que sí que pueden llegar a ser determinantes para incurrir una descertificación, ¿no?, entonces, de ahí la importancia de este curso que está organizando ACIS para daros toda esa información de principio en un momento para que podáis articular en vuestros convenios, ¿no?, y ahora mismo, en concreto, en el convenio Innova Microlab, pues, todos esos mecanismos de seguimiento de la información, ¿no?, y articular todos los procedimientos que eviten esas descertificaciones en base a la experiencia que ya tenéis en ACIS y en SERGAS de otros proyectos que han sido auditados por el propio Ministerio, ¿no?, independientemente de que vosotros, pues, en virtud de las partidas del presupuesto contéis con una asistencia técnica para que os dé apoyo en todas estas tareas, es bueno que no perdáis el hilo de todas, de esta información, ¿no?, de todas estas actividades que hay que reportar al Ministerio, porque cuando el convenio finalice, pues, en junio del 2023, el convenio estará sometido a auditorías hasta tres años siguientes, ¿no?, entonces no debéis perder el control de la información ni el control del proyecto y estar en el día a día, pues, para reportar al Ministerio, tanto en esas comisiones de seguimiento que comentaba José María, como en las reuniones técnicas de seguimiento, ¿no? Y nada, pues, como primer punto por el que me gustaría empezar, creo que tengo el control celido, ¿no, Daniel? Vale, perfecto. Me gustaría, aunque José María ya ha explicado cómo está compuesto el presupuesto, ¿no?, voy a ir ejemplificando, ¿no?, toda la parte de mi exposición en aspectos concretos del proyecto Innovamiprolab, ¿no?, que es el que tenemos, el que tenéis ahora en ejecución, ¿no?, y en el que vais a ir verificando cada uno de estos aspectos que se van a ir produciendo, ¿no? Entonces, por complementar lo que os trasladó José María con respecto al presupuesto, el presupuesto de Innovamiprolab es un presupuesto de 5,7 millones de euros donde, como mínimo, hay que gastarse el 80% en CPI, ¿no?, en este caso concreto y al hilo de una pregunta que nos hacía ayer Germán, en concreto, en compra pública precomercial, ¿no?, en compra pública precomercial porque así se estableció en la memoria de solicitud del proyecto cuando se solicitó la financiación y porque todo el presupuesto se dotó en esta partida, ¿no?, si se hubiera presupuestado pues una partida para CPTI, pues aquí podríamos ejecutar proyectos de CPTI, ¿no?, y aquí es importante reseñar con respecto al otro 20% de actuaciones de apoyo a la CPTI, ¿no?, los que no tienen que ver tanto con asistencia técnica, convenios de colaboración, ¿no?, lo que tiene que ver, por ejemplo, con inversiones materiales, no es, no, esta partida del presupuesto no podemos dotar o adquirir inversiones inmateriales porque sí, ¿no?, quiero decir, tienen que estar indubitativamente relacionadas con la CPP posterior que vamos a implementar, ¿no?, y por eso las denominamos actuaciones de apoyo a la CPI y el ministerio nos va a pedir justificación de cuando realizamos, por ejemplo, una adquisición de software que imputamos a inversiones inmateriales que esté clara e indubitativamente relacionada con la compra pública precomercial, ¿no?, todas estas partidas presupuestarias lo que hacen es apalancar actuaciones de soporte siempre con vistas a ejecutar como mínimo el 80% de compra pública precomercial, ¿no?, y después, claro, desde que definimos el presupuesto, ¿no?, a cuando presentamos la solicitud a cuando firmamos el convenio y empezamos la ejecución, pues a veces decimos, oye, pues yo hubiera dotado algo en esta partida o no hubiera dotado esta con mayor importe o un menor importe, ¿no?, entonces, estos convenios nos dan cierta flexibilidad en el sentido de que, sin modificar el presupuesto total del proyecto, ¿no?, que son 5.700.000, respetando la proporción del 80 mínimo que tiene aquí la CPI y máximo 20% que tiene aquí la actuaciones de apoyo, no puedo ejecutar más presupuesto en actuaciones de apoyo que el que está previsto para el 20%, ¿no?, pero sí puedo hacer ajustes entre subpartidas de hasta un 30%, ¿no?, un 30% de la partida que emite como máximo y un 30% de la partida que recibe, ¿vale?, y para poder realizar estas modificaciones tengo que hacer no una adenda al convenio, no tengo que llegar a ese punto, pero sí hacer un informe motivado explicando al Ministerio por qué voy a hacer estos cambios entre partidas, ¿no?, entonces, esto es posible y hay que comunicarlo y con esa autorización se puede hacer hasta un 30% de modificación, ¿vale?, respetando estos umbrales que acabamos de comentar. Y después también es importante reseñar que en las partidas en las que no tengo presupuesto dotado pues no voy a poder imputar costes y no voy a poder realizar estas modificaciones, ¿no? Siguiendo con el presupuesto, es importante que lo tengamos muy claro la estructura de presupuesto y actuaciones que podemos ejecutar porque la ejecución irá encaminada a cumplir esos umbrales de presupuesto que acabamos de ver. Es importante tener en cuenta que con cargo estas partidas que acabamos de ver, ¿no?, de consultas al mercado, de oficinas técnicas y convenios de colaboración, inversiones inmateriales y CPP, existen unas condiciones de elegibilidad, ¿no?, ¿a partir de qué momento yo puedo imputar ese gasto en el proyecto y qué tipo de gasto voy a poder imputar, ¿vale?, porque como comentaba José María, por ejemplo, en la parte de personal a vosotros en el proyecto Innova Microlab nos afecta porque no habéis dotado presupuesto para personal, pero existen una serie de condicionantes en las que no podemos imputar cualquier tipo de gasto y es importante que tengáis en la cabeza qué tipos de gastos podéis imputar, ¿no?, y desde cuándo. Realmente, cuando tú solicitas un proyecto de CPI amparado, financiado por un convenio FIF, en el momento en el que recibes la resolución de aprobación del proyecto, ¿no?, antes de lo que es la firma del convenio que viene posterior, ¿no?, en ese esquema flujograma temporal que expuso José María, podríamos imputar ya gastos con cargo al convenio antes de la firma del convenio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el proyecto Innova Microlab, el proyecto se aprobó en el Comité de Selección de Operaciones por parte del Ministerio el 9 de julio de 2019. A partir de ese momento hubiéramos podido imputar una tipología de gastos como son la consulta preliminar al mercado, informes de vigilancia tecnológica, como comentábamos ayer, ¿no?, que os permitiesen, pues, verificar que no existen soluciones en el mercado que ya resuelvan la necesidad que vosotros tenéis y, pues, la propia contratación de una oficina técnica que os dé apoyo en estas labores, ¿no? Y el periodo fin de ejecución de pago, salida material de fondos por el tesoro, ¿no?, donde tiene que estar el pago efectivo hecho va a ser el 30 de junio de 2023, ¿vale? Todo lo que esté pagado, documento contable K a 31 de junio de 2023, lo podréis justificar en los siguientes meses, ¿no? Y después existe una orden de gasto, o sea, una norma que regula la subvencionabilidad de gastos en todos los proyectos FEDER, ¿no?, que es la orden de Hacienda que os cito, ¿no?, donde se establece, pues, cuáles son los gastos subvencionables en fondos FEDER, pues, personal, terrenos, contribuciones en especie, venía de segunda mano, bueno, una relación de gastos elegibles, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta relación de gastos elegibles es más amplia que la que el propio convenio os permite, ¿no? En este sentido, el convenio es más restrictivo porque eso los permite incorporar gastos elegibles en temas de asistencia técnica en convenios y colaboración, en inversiones y materiales, en gastos de publicidad, ¿vale?, que aquí es muy importante que como mínimo y obligatorio es que tenéis que gastar el 0,3% del presupuesto en comunicación y después veremos que no cualquier tipo de comunicación, sino comunicación FEDER y que si no se cumple esto incluso podría ser una causa de resolución de convenio para que veáis la importancia que se le da a la publicidad, ¿no? Yo a veces digo en este tipo de convenios que casi se le da tanta importancia a la publicidad como a la ejecución, ¿no? Al final, la Unión Europea pone estos fondos y quiere que se comunique por activa y por pasiva que está financiada con fondos europeos, ¿no? Y recalcando el mensaje que José María ha dado, ¿no? Entonces, tenemos claro qué tipos de... hasta cuándo podemos meter gastos, en qué partidas presupuestarias, ¿vale? Que son consultas preliminares al mercado, oficina técnica y convenios de colaboración, inversiones y materiales y CPP. Esos son los gastos que a día de hoy podemos imputar en el convenio Innova Microlab y después, pues dentro de estos gastos en sí mismos, bueno, pues aquí lo que tratamos es de daros una aproximación de qué tipos de gastos encajarían, ¿no? En personal, no tenéis presupuesto dotado, no se podría imputar ningún gasto, pero si se pudiera imputar, pues aquí sería elegible todo lo que tiene que ver con las retribuciones brutas de un personal de nueva contratación, como comentó José María, y todo lo que tiene que ver pues con los gastos, costes de seguridad social que asume el empleador, ¿no? En este caso, el Servicio Gallego de Salud. Por la parte de asistencia técnica y convenios de colaboración, aparte de poder contratar una oficina técnica de apoyo y establecer convenios de colaboración con entidades públicas que cooperen en el proyecto, ¿no? Aparte de esto, en este concepto también tienen cabida pues una serie de estudios que podéis realizar, ¿no? Como por ejemplo los ejercicios de vigilancia tecnológica que comentamos antes del análisis del estado de arte, temas de formación, temas de traducciones, temas de que tengan que ver pues con la página web, no todo lo que tenga cabida en el concepto puro de asistencia técnica, Asesoramiento jurídico y conocimientos profesionales, pero ojo, en los ámbitos técnicos del proyecto, ¿vale? O sea, cuando aquí siempre vamos a tener que justificar que este tipo de gastos que realizamos es en virtud de favorecer la ejecución de la compra pública precomercial, ¿no? y otros servicios y conocimientos especializados necesarios para la operación vinculados a, sobre todo vinculados a contrataciones de servicios, Pero que siempre se justifique que están relacionadas con la compra pública precomercial que se va a cometer, ¿no? Tanto con respecto a las partidas de inversiones materiales y inmateriales, en este convenio Innova Microlab no hay inversiones materiales previstas, pero para tener una orientación de qué tipo de gastos se pueden meter aquí, hay que irse al plan general de contabilidad al grupo 2 Inmovilizado y ver la tipología de gastos en que se incurren tanto en inversiones materiales e inversiones inmateriales. Esta es una referencia del tipo de gastos que serán elegibles para imputar con cargo estas partidas, ¿no? En inversiones inmateriales, por ejemplo, bueno, pues todo lo que tenga que ver con software se puede implicar e imputar aquí siempre que después ese software sea una infraestructura necesaria TIC, por ejemplo, para el desarrollo futuro de la CPP, ¿no? Con respecto a la parte de gastos de publicidad, aquí hay un gasto mínimo que hay que realizar que es el 0,3% del presupuesto, ¿vale? Pero aquí no podemos realizar gastos de publicidad, por ejemplo, un acto público, ¿no? Un acto público en el que la finalidad no sea difundir que el proyecto Innovilizado MicroLab está cofinanciado con fondos federales, si no, no sería elegible. Después veremos que hay una serie de indicadores de información y comunicación que nos van a hacer acreditar que esos gastos de publicidad cumplen con los reglamentos FEDER y cumplen para computar en este 0,3% del presupuesto, ¿vale? Es súper importante esta parte de la comunicación. En la parte de consultas previas al mercado, pues estarán todos los gastos relacionados con el diseño y la ejecución de las consultas al mercado y después hay otra partida que es como un cajón desastre, ¿no? De otros gastos elegibles en virtud de la norma de gastos subvencionables FEDER de Hacienda, ¿no? Que en vuestro caso no tenéis presupuesto dotado pero donde podrían tener cabida pues gastos como pueden ser gastos de viaje o alojamiento o sea gastos y dietas, ¿no? Y que tengan que ver con desplazamientos relacionados con el proyecto, ¿no? Ahora, bueno, en esta época no es tan habitual pero por ejemplo en algún momento se realizaban comisiones de seguimiento presenciales con el Ministerio en Madrid, ¿no? En el Ministerio de Ciencia e Innovación. Pues esos gastos de viaje vinculados exclusivamente a esa reunión se podrían imputar en esta partida. Ya os digo en el convenio Innova Microlab no se van a poder imputar, ¿no? Y también con respecto a este tema de los gastos de viaje alojamiento dietas hacer como una llamada de atención de que son una tipología de gastos que si obtenéis otra financiación FED para convenios son muy revisados, ¿no? Muy revisados a un nivel de detalle muy en elevado en el que hay que tener muy bien documentado el viaje y muy bien acreditado el motivo del viaje relacionado con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno para que tengáis una idea de la elegibilidad de gastos pues era esta parte, ¿no? Continuando con la parte presupuestaria vamos a voy a explicaros sobre todo estos intereses a la parte de gestión económica, ¿no? Para temas de contabilizar los fondos que se reciben, ¿no? El proyecto Innova Microlab está cofinanciado un 80% por fondos FEDER un 20% por el servicio gallego de salud ¿no? Por el beneficiario donde el servicio gallego de salud pone el 10% y la agencia gallega de innovación pues a través de otro convenio de colaboración que también tiene sus propias normas de justificación habrá que aportar otro 10%, ¿no? Pero con respecto al presupuesto de fondos FEDER ¿no? El 80% esos 4.560.000 se articula con cargo a anticipos reembolsables de fondos FEDER ¿no? Esto quiere decir que el ministerio a través de un libramiento único a la firma del convenio nos anticipa el porcentaje correspondiente al 80% del presupuesto ¿vale? Que son 4.560.000 Este tema me parece relevante comentarlo ¿no? A nivel de contabilidad del proyecto ¿no? Que es lo que os acabo de relatar ahora porque tiene una contabilización especial es decir este tipo de anticipo lo vais a tener que registrar como pasivo financiero es decir esto os va a computar como deuda ¿no? Pero esto no lo vais a poder cancelar como deuda y reconocer como subvención en vuestra contabilidad hasta que se produzca por vuestra parte la justificación al Ministerio de Libramiento es decir hay un único libramiento que es el de 4.560.000 y esta justificación se va a producir al final ¿no? Entonces para que esto fue uno de los grandes caballos de batalla ¿no? de la intervención xeral porque al final pues el ingreso de este libramiento supone que compute como deuda compute como déficit a nivel de comunidad autónoma ¿no? Y hasta que tú certificas gasto al Ministerio pues no lo puedes cancelar y reconocerlo como subvención ¿no? Pero el Ministerio ¿no? para también empezar a paliar este tema en nuevos convenios está en los nuevos convenios que se firmen pues está previsto solicitar una excepción al Ministerio de Hacienda para que este tipo de anticipos ¿no? y de libramientos pues no computen como deuda y no computen como déficit en las cuentas públicas de la comunidad autónoma ¿no? Y pues este anticipo reembolsable reviste la forma de préstamo con un tipo de interés del 0% ¿no? y se va amortizando sin salida física de fondos ¿no? porque el Ministerio os ingresa a vosotros a través de un libramiento único estos fondos pero después a medida que se va justificando el gasto y Europa reintegra el Fondo Federal al Ministerio pues se va amortizando ese préstamo ¿no? sin salida física de fondos y me parecía relevante que pues entendierais cómo funciona el anticipo reembolsable de FEDER ¿vale? Continuando con 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 temas vinculados a la a la financiación ¿vale? es súper importante y uno de los requisitos obligatorios ¿vale? el tema de establecer un sistema de contabilidad separada ¿vale? para el proyecto Innova Microlab ya está hecho ¿no? se crea un código de proyecto contable donde se van a registrar todos los movimientos contables vinculados a todos los expedientes que se realicen con cargo al proyecto Innova Microlab ¿no? y ahora veremos a continuación cómo nos lo pide el Ministerio ¿no? y esto implica que cuando un auditor se o sea cuando un auditor requiera justificación de la contabilidad separada que podamos extraer un extracto del Xunco en el que a través del código de proyecto contable de Innova Microlab aparezca el registro de todos los gastos que se han realizado con cargo al convenio y que coincida con lo que yo estoy ejecutando y justificando con cargo a las certificaciones del Ministerio ¿vale? después con respecto al seguimiento del convenio y compromisos que adquirís ¿no? cuando se pase este tipo de convenio es un seguimiento específico del convenio que se realiza con cargo cuatrimestralmente ¿no? con periodicidad cuatrimestral ¿no? y que veréis que pues tiene cierta intensidad ¿no? este seguimiento ¿no? después también tenéis que tener en cuenta que una vez que finalice el plazo de ejecución del convenio que es 30 de junio de 2023 ¿vale? después se inicia un periodo de justificación del proyecto de justificación final tanto técnica como económica se inicia un proceso de auditorías ¿no? y el 31 de diciembre de 2023 finaliza es el fin del programa operativo ¿no? con cargo al cual se están otorgando fondos FEDER para que vosotros podáis ejecutar este convenio ¿no? entonces toda la documentación que se genere con cargo al proyecto toda la lo que se denomina la pista de auditoría ¿no? toda la documentación de gastos todos los expedientes de contratación toda esa documentación que soporte el gasto que vosotros vais a realizar con cargo a este convenio debéis mantenerlo a disposición del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Intervención General del Estado de la Comisión Europea hasta tres años después del cierre del programa operativo el programa operativo cierre el 31 de diciembre de 2023 por lo que tendréis que tener toda esa documentación hasta diciembre de 2027 ¿no? y después para que veáis hasta qué nivel se exige ¿no? el tema de la difusión FEDER en el propio convenio establece que como un compromiso por parte vuestra ¿no? que en cualquier medida de difusión que se realice no sólo se debe citar el fondo FEDER y todo lo que tiene que ver con la Unión Europea sino que también hay que trasladar la aportación del Ministerio de Ciencia e Innovación a este convenio ¿no? después veremos un ejemplo de composición de logos y cómo dar traslado a todos estos requerimientos lo bueno es realizar al principio del proyecto una serie de plantillas de documentación en la que se establezca una estructura y un esquema de logos que ya cumpla con esto desde el principio ¿no? incluso definir pues un manual de identidad corporativa que también lo podéis contratar con cargo a las partidas del convenio ¿no? y que defina pues una serie de elementos que vosotros utilicéis después para que en todo el material generado en el proyecto en los diferentes ámbitos se cumplan con los requerimientos de publicidad ¿vale? bueno aquí en el convenio también se recoge explícitamente esta comisión de seguimiento que comentaba antes José María hay dos niveles de seguimiento ¿no? con el ministerio hay una comisión de seguimiento anual a nivel más diríamos más estratégico ¿no? formado por dos personas del SERGAS y dos personas del Ministerio de Ciencia e Innovación y al amparo de esta comisión de seguimiento que siempre se suele realizar a final de año finales de noviembre principios de diciembre y se realiza una vez al año se hace balance de toda la situación del proyecto y se toman decisiones que podrían aplicar pues a modificaciones de convenio o autorizaciones por parte del ministerio ¿no? si se decidiese hacer una adenda al convenio pues tendría que tomarse esa decisión y aprobarse en comisión de seguimiento ¿no? ya aquí bueno ya os digo con respecto al convenio Nueva Nicolás es difícil que se articule una adenda al convenio teniendo en cuenta que el programa operativo finaliza en junio del 23 y que pues los tiempos medios de tramitación de una adenda al convenio pues en algunos casos se suelen ir a un año ¿no? y pues en estas comisiones de seguimiento pues se toman las decisiones estratégicas ¿no? y después hay un siguiente nivel más operativo ¿no? más de seguimiento técnico con el ministerio en el que se realiza de forma cuatrimestral ¿no? en las comisiones de seguimiento anuales pues suele participar la secretaria de Estado ¿no? de ciencia innovación de Eresa Riesgo y la subdirectora ¿no? de la línea de fomento de innovación de la demanda que es Amanda ¿no? y en el seguimiento técnico cuatrimestral pues se realiza un seguimiento técnico pues con el subdirector adjunto del ministerio de ciencia e innovación que lleva los convenios ¿no? que es Adolfo Barrios ¿no? y este seguimiento técnico se realiza de forma cuatrimestral y para dar seguimiento a estas reuniones cuatrimestrales que os va a exigir el ministerio hay una serie de documentación y de elementos ya establecidos ¿no? con un formato establecido por el ministerio en el que se pide de forma con esta periodicidad una serie de reporte de información ¿no? una serie de reporte de información a nivel económico donde os van a pedir un cuadro autorizado resumen para cada una de las partidas del convenio que comentamos antes ¿cuál es el nivel de compromiso? es decir ¿cuál es la situación de ADES ¿no? que hay ¿cuántos contratos hay adjudicados o compromisos adquiridos pero a nivel ya de ADE y la situación de pagos ¿no? situación de salida efectiva de fondos del tesoro ¿no? porque quieren tener ese reporte en términos de comprometido y de pagado ahora veremos la plantilla de ejemplo después también exigen un reporte a nivel técnico ¿no? y bueno realmente está limitado en dos hojas y lo que piden aquí también que se suele estructurar la información también con respecto a las actuaciones realizadas con cargo a cada una de las partidas del convenio ¿no? que has hecho en asistencia técnica que has hecho en consultas al mercado que has hecho en publicidad que has hecho en inversiones inmateriales que has hecho en TPP ¿no? y de cada reunión con respecto a la siguiente el reporte de información se basa en los avances ¿no? no ir estableciendo el histórico a lo largo del inicio desde la primera reunión sino en cada reunión acotarla a los avances con respecto a la anterior reunión ¿no? y después también con respecto a la parte económica piden una conciliación bancaria es decir van a pedir un certificado de saldo de cuenda del proyecto donde se vean todos los movimientos ¿no? que se realizan donde se pueda apuntear todos los movimientos que correspondan al proyecto Innova Microdag ¿vale? aquí para que veáis un ejemplo este sería la tabla de seguimiento de ejecución presupuestaria ¿no? de un convenio donde aparece a vuestra izquierda podéis ver las diferentes partidas del presupuesto este es un ejemplo de un ejemplo tipo ¿no? del ministerio donde está el presupuesto por convenio y tenemos que indicar para cada anualidad cuánto de la partida de consultas al mercado está en fase comprometido cuánto está pagado ¿no? y finalmente se ve el acumulado ¿no? esta tabla está automatizada y esto es un reporte sistémico que se le envía al ministerio a través de Facilita ¿no? este sistema que os comentaba antes José María esto es importante que la parte de gestión económica esté muy alineada ¿no? con el gestor del convenio que es ACIS ¿no? para tener esta información automatizada y no llegar y pegarse la paliza los últimos días ¿no? antes de que el ministerio os haga el requerimiento a través de Facilita donde aparte va a dar unos días concretos ¿no? esto es bueno tenerlo sistematizado y alimentado ¿no? no digo día a día pero sí por lo menos actualizado semana a semana incluso pues para la propia toma de decisiones vuestra ¿no? para ver cuánto lleváis comprometido cuánto lo lleváis ejecutado para planificar el presupuesto del año siguiente ¿no? porque ahora está dotado el presupuesto del año 2021 ¿vale? pero a final de año pues habrá que dotar para el presupuesto en Nueva Mipolab habrá que dotar el presupuesto 2022 ¿no? con cargo a los remanentes del 2021 ¿vale? y también pues para planificar esas necesidades de contratación que pueden quedar fruto de los remanentes ¿no? de pues sacáis una licitación de asistencia técnica pues con lo que haya de remanente pues para que podáis planificar otra licitación ¿no? entonces esto os permite tener una foto muy clara de cómo os encontráis a nivel de pues ejecución del proyecto ¿no? y para acelerar el ritmo en el caso de ir retrasados con respecto a a la conciliación bancaria el ministerio también a través de facilita requiere eh relacionar todos los movimientos contables que se han hecho para todos los expedientes de gasto que se imputen con cargo al convenio desde la fase de RC de retención de crédito hasta el propio pago ¿no? pasando por la parte de autorización del gasto disposición reconocimiento de la obligación propuesta de pago y pago ¿no? aquí veis todas las posibilidades porque depende un poco de cada entidad pública este es lo tipo pero en cada en cada entidad pública se realiza de una forma diferente ¿no? entonces aquí es muy importante eh sistematizar por parte de gestión económica del CHOAP todos estos documentos contables para que puedan llegarle a ACIS para que esto se pueda relacionar y llevar monitorizado eh al día ¿vale? para que cuando el ministerio os lo pida pues lo tengáis disponible vale seguimos con las reuniones cuatrimestrales ¿no? para toda la información que tenemos que aportar tenemos que aportar cuadro de repaso cuadro de ejecución económica tenemos que aportar conciliación bancaria tenemos que aportar memoria técnica resumen de las actividades realizadas en cada una de las partidas del convenio y otras actuaciones ¿no? que tengan que ver muchas veces también se relacionan pues eh hay muchas candidaturas de de premios ¿no? a nivel europeo nacional de proyectos de compra pública de innovación en las que candidatáis pues otra información relevante no vinculada a las partidas presupuestarias también se puede relacionar en esa memoria técnica a mayores de eso os van a pedir un listado eh de indicadores de información y comunicación FEDER es decir os van a pedir que documentéis y que relacionéis todas las actividades que habéis hecho para difundir que este proyecto está financiado con FEDER y de esas actividades que habéis realizado cuáles tienen coste y va a ir monitorizando que estáis cumpliendo el 0,3% del presupuesto después también vais a tener que ir dando un feedback de cómo vais consiguiendo los indicadores de productividad y resultado ¿vale? los indicadores de productividad y resultado son los que establecisteis en la memoria técnica ¿no? donde decíais que pues el número de proyectos que vais a articular a través de compra pública precomercial el número de empresas que estimabais que se iban a presentar a las invitaciones y que van a resultar adjudicatarias ¿no? ahora lo vemos después bueno también hay que informar si se produce generación de ingresos o no en el proyecto por su implicación en los reglamentos FEDER si el proyecto es generador de ingresos habrá que hacer un análisis de generación de ingresos y ver si con cargo a este proyecto el SERGAS obtiene un beneficio y lo tiene que descontar de la ayuda o no ¿no? pero esto realmente se suele presentar al final porque es cuando están los proyectos de compra pública precomercial licitados y en ejecución ¿no? y ahí se sabe si pues en los pliegos se han establecido royalties ¿no? que va a obtener el SERGAS si la empresa adjudicataria consigue comercializar eso supondría un ingreso que habría que contemplar en este tipo de informes ¿no? y después también habrá que identificar además del código de proyecto contable que comentamos antes pues la aplicación presupuestaria asignada a la financiación del proyecto vale esto solo es una vez ¿no? pero estos elementos todos hay que reportarlos al ministerio cuatrimestralmente a través de Facilita ¿vale? y nada yo os recomiendo llevarlos al día y tener toda esta información sistematizada para que no os genere demasiado trabajo ¿no? porque al final al tener toda la información ordenada os permitirá ir tomando decisiones a lo largo del proyecto ¿vale? vale con respecto a la publicidad esto es la declaración que hay que cumplir con respecto a las diferentes acciones de comunicación que vosotros podéis realizar ¿no? tanto de actividades y actos públicos difusión en medios de comunicación vinculados a notos de prensa publicaciones en el BOE DOE de las propias licitaciones ¿no? ahí donde tiene que ir el texto que decía José María financiado un 80% por el programa operativo plurileccional de España 2014-2020 financiado un 80% por FEDER ¿no? que esa coletilla vais a tener que memorizarla e incluirla en todo el material que se genere publicaciones o merchandising que se realice hay que crear una página web específica del proyecto ¿no? con una estructura específica y donde también estén preponderantes los logos de FEDER y del Ministerio de Ciencia e Innovación y después otro tipo de herramientas de comunicación que puedan ser como por ejemplo ahora nos están realizando otros públicos presenciales pues lonas o carteles que se realicen para actos públicos ¿no? instrucciones internas propias emitidas ¿no? es habitual en este tipo de proyectos hacer un manual de gestión y control del proyecto y distribuirla a todo el equipo ¿no? pues esa documentación tiene que ir con los logos del proyecto ¿no? y el Ministerio pues nos remitirá un Excel para ir documentando cada uno de estos indicadores ¿veis el nivel de detalle ¿no? por ejemplo para actos públicos tenemos que decir el número de asistentes la fecha e identificar si hemos incurrido en un gasto el contrato en concreto y el importe y la factura que acredita que yo he realizado un gasto de publicidad FEDER que computa en el 0,3% ¿vale? y así para cada uno de los indicadores relacionados que acabamos de comentar muchas veces muchos indicadores de estos no suponen un coste en sí mismo ¿no? pues ahí no se pone pero esto sí que sirve de control para ir verificando de los indicadores de información y comunicación que yo voy realizando a través de las diferentes acciones de comunicación cuáles tienen un coste que me computa en el 0,3% que es obligatorio del proyecto ¿vale? y esto también lo tendremos que reportar cuatrimestralmente y en esta parte el ministerio también exigirá el soporte gráfico no es solo cubrir el este y la declaración responsable de los indicadores de información firmados por el representante legal sino que habrá que aportar el soporte gráfico ¿no? todo el material que se genere acreditativo de esa parte ¿no? pues en los actos públicos el programa el listado de asistentes fotos de la jornada presentaciones y todo con los logos ¿no? hay que ir generando como un gestor documental para toda esa información de comunicación ¿no? y nada aquí os ponía un ejemplo de pues un material que se realizó pues para código 100 donde podéis ver que el esquema de los logos que le importa al ministerio de la Unión Europea siempre es el mismo esquina superior derecha lugar preponderante logo de la Unión Europea en esquina superior izquierda logo del ministerio en el medio el logo del beneficiario que es el servicio gallego de salud y después hay que poner la frase Fondo Europeo de Desarrollo Regional una manera de hacer Europa una segunda línea ¿vale? esta es la cabecera que debe predominar en todos los material y documentos que se generen en el proyecto Innova Microlab ¿no? independientemente de que después añadamos otros logos como los de ACIS Gain porque aportan un 10% de la financiación ¿no? o del propio CHOAC ¿no? o sea aquí esto es lo lo predominante y lo que nos van lo que nos van a exigir ¿no? vale y nada solo para que vean la importancia que tiene que esto se regula como una cláusula del convenio y voy a acelerar un poquito para no comerle tiempo a los demás ponentes y esto está regulado en la siguiente documentación en la que os dejamos los enlaces donde yo recomiendo echarle un vistazo al breve manual donde se recopilan todas estas cuestiones prácticas vinculadas a información y publicidad ¿vale? que como digo en este tipo de convenios es tan importante ejecutar los proyectos de compra pública de innovación como difundir que están confinanciadas con FODOS FEDER ¿vale? después está el tema de los indicadores que establecemos ¿no? que vamos a conseguir con la compra pública precomercial hay de dos tipos ¿no? los indicadores de rendimiento son los que vosotros ponéis en la memoria técnica y unos indicadores de productividad y resultado específicos del programa operativo ¿no? que ahora los vemos a continuación los indicadores de rendimiento pues están vinculados con el gasto ¿cómo se va a incrementar el gasto interno de más de más y del SERGAS con cargo a este proyecto? ¿cuánto estimo que una vez que termine la fase 1 del convenio de ejecución de los proyectos de compra pública de innovación ¿cuánto estimo? ¿qué ahorros me va a suponer en la fase de despliegue y qué gastos me va a suponer en la fase de despliegue una vez finalizo el convenio? ¿cuánto voy a destinar a CPP? ¿cuánto voy a destinar a CPTI? ¿cuántas soluciones innovadoras voy a tener? ¿no? estos son los indicadores de rendimiento que habéis establecido en vuestra memoria técnica del proyecto Innovamicrolab pero después están los indicadores de productividad y resultado que son el número de bienes o servicios adquiridos ¿no? por el sector público y el número de empresas que realizan innovaciones tecnológicas y el ministerio también tiene un este tipo a través del cual habrá que ir relatando la consecución de estos objetivos ¿no? habrá que ir relatando las empresas que se han presentado a las diferentes licitaciones ¿vale? no solo las adjudicatarias sino también las que presentaron ofertas si ha habido si entre esas adjudicatarias hay pymes ¿no? para también verificar si con este tipo de procedimientos estamos facilitando el acceso a las pymes ¿no? a la licitación entonces aquí tendremos que coordinarnos con el servicio de contratación pues para identificar a través de las actas de las mesas bueno pues todos estos requisitos ¿vale? y tendremos que cubrir pues un anexo para dar reporte de forma oficial a ese listado este y aquí simplemente reseño que para los casos de los proyectos salud en el proyecto Innova Microlab habéis relatado pues una serie de indicadores vinculados con el impacto en salud impacto sociosanitario impacto organizativo experiencia de usuario de los pacientes y experiencia de los profesionales sanitarios ¿vale? aquí simplemente reseñar que habrá que acreditar la consecución de estos no la consecución sino medir hasta qué punto he llegado con respecto a estos indicadores ¿vale? monetizarlos y establecer la metodología de cálculo que yo sigo para acreditar cuál es el valor que alcanzo o he alcanzado con respecto a cada uno de estos indicadores que yo he establecido en la memoria técnica ¿vale? esto todo se recibirán requerimientos por parte del ministerio a través de facilita que lo gestiona ACIS y toda la documentación habrá que enviarla también de forma oficial en el plazo establecido por el ministerio a través de facilita ¿vale? todo esto solo por hacer una recapitulación tiene que ver con el seguimiento puro del convenio comisión de seguimiento anual reuniones técnicas cuatrimestrales en las reuniones técnicas cuatrimestrales ejecución económica ejecución técnica reportar indicadores de información y comunicación reportar información de indicadores de productividad y resultado y conciliación bancaria todo a través de facilita hasta aquí seguimiento puro y duro con respecto a las obligaciones del convenio y después con respecto a la justificación ¿no? de este del presupuesto del convenio aquí deciros que el SERGAS recibió un anticipo del 80% del presupuesto del convenio a la firma del convenio ¿no? el 17 de diciembre de 2020 y ese se justificará al final ¿no? cuando finalice el proyecto el 30 de junio de 2023 habrá dos meses para realizar la justificación pero el ministerio en este convenio exige dos justificaciones parciales ¿no? una que se produzca al año de la firma del convenio es decir el convenio se firmó el 17 de diciembre del 21 y se publicó en el BOE el 28 de diciembre ¿no? de al año 2020 perdón que hay un error pues el 17 de diciembre de 2021 tengo que hacer una justificación acreditando que el 5% del presupuesto de la fase 1 está en fase comprometido es decir tengo que aportar justificante de adjudicaciones por importe de 285.000 euros y en el año 2 tengo que hacer una siguiente justificación parcial por un 10% añadido a este 5% inicial y es el 10% del presupuesto adjudicado es decir 570.000 es decir a finales de 2022 habrá que haber realizado dos justificaciones parciales por 855.000 euros y esto es un dato importante a la hora de planificar las diferentes contrataciones la ejecución las anualidades y el presupuesto cómo configurar el presupuesto del año 2022 para acometer estos resultados ¿vale? y aquí pues tendré que presentar una cuenta justificativa en total voy a tener que hacer tres justificaciones dos parciales una al primer año por el 5% una segunda parcial el segundo año por el 10% y ya la final el 30 de junio de 2023 ¿vale? y esta justificación se realiza a través de JustiWeb aquí no entro en más detalle aquí hay una pestaña de contratos y otra de facturas ¿no? estaréis habituados a este tipo de aplicaciones y simplemente reseñar que en la parte de contratos hay un checklist de verificación de contratos ¿no? que como buena práctica os recomiendo que os descarguéis ese checklist porque hay una serie de preguntas que ya después el ministerio va a verificar sobre los expedientes de contratación entonces si hacéis el ejercicio de verificar todas las preguntas que aparecen en el checklist podréis adoptar todas aquellas medidas para no incurrir en incidencias que ya podéis detectar que se producirían si no hubierais leído el checklist ¿no? esa es mi recomendación y nada para cada una de estas tres certificaciones y no voy a entrar en mucho detalle porque me como el tiempo de los demás va a haber que presentar una memoria técnica de trabajos realizados ¿no? de avances realizados en el proyecto va a haber que presentar voy a seguir avanzando vale va a haber que aquí es muy importante ¿no? aquí tendremos que aportar la justificación técnica y económica que os comentaba antes pero después aquí está el papel de la intervención ¿no? que es súper importante y ayer lo reseñaba Juan Manuel porque en la primera justificación parcial del primer año de ejecución en la segunda y en la final el interventor va a tener que aportar un certificado en el que acredite la contabilidad separada ¿no? cuál es el código contable del proyecto y las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se cargan los gastos ¿vale? y después hay un listado de verificación FEDER ¿vale? que bastante intenso con 19 preguntas que en cierto modo tiene preguntas que podrían este DEL pues un poco en el ámbito económico pero no vinculado a los reglamentos FEDER ¿no? por lo que la intervención debe tener conocimientos de esta parte que también se debe soportar con cargo a la justificación ¿no? y el ministerio exige pues que el órgano de control independiente que verifique que las justificaciones de gasto presentadas cumplen con los verificandos pues es la intervención ¿no? entonces es súper importante que tanto la intervención o el órgano de control independiente que se nombre ¿no? que tiene que verificar estas justificaciones que sea consciente de la existencia de este checklist y que revise todas las preguntas para trabajar con tanto el CHOAC como con ACIS ¿cómo establecer esa documentación para poder dar respuesta a todos los verificados y cómo obtener esa documentación para que la intervención pueda dar respuesta de forma positiva con un soporte documental que lo adverite a toda esta documentación ¿no? después bueno seguimos con la cuenta justificativa y aquí solo voy a reseñar un tema y es el que decía José María el convenio especifica concretamente que para los contratos menores a 40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros y servicios se exigen tres ofertas ¿no? aunque sí que es verdad que la propia ley de contratos lo pide para pide tres ofertas para importes superiores estas cifras el propio convenio es más restrictivo en este sentido y nos obliga a pedir tres presupuestos ¿no? a menos que podamos justificar que solo podemos pedírselo a una persona como decía José María vamos a tener que tener siempre tres tres presupuestos ¿no? y nada aquí os relaciono por la documentación que habrá que cubrir con la justificación final el enlace donde está colgada en la página web del ministerio ¿vale? esto va a haber que realizarlo tres veces ¿no? desde que se se inicie el proyecto y ya para terminar mi parte simplemente aludir a una parte del convenio donde se recogen las modificaciones ¿no? que podría realizar con cargo o no adenda el convenio si lo autoriza la comisión de seguimiento ya digo que en el caso de Innova Microlab pues de dados los tiempos que existen y lo que lleva a tramitar una adenda sería difícil que se articulase después aquí os relaciono los movimientos de modificaciones entre partidas del presupuesto que comenté al inicio de mi exposición y que esto tiene que estar autorizado por el propio ministerio ¿no? y ya también me parece relevante bueno recogemos unas diapositivas con cargo a los plazos de vigencia ¿no? para que veáis que el convenio refleja que esto finaliza el 30 de junio de 2023 y la fase de despliegue que ya no es con cargo a los fondos de convenio sino con fondos propios se realizaría en los cuatro años siguientes este sería como un pequeño cronograma ¿no? de actuaciones que habría que realizar para llegar a los plazos de ejecución de Innova Microlab ¿no? el convenio se firmó el 17 de noviembre del 20 y tiene que estar finalizada la ejecución de la CPP el 30 de junio de 2023 y a partir de ese momento todos los pagos realizados antes de 30 de junio de 2023 tendrán que justificarse a través de JustiWeb con cargo a todos los documentos que acabamos de ver el 31 de agosto de 2023 con respecto a la justificación final ¿no? y por el medio pues hay que ir equilibrando los tiempos de lanzar las consultas al mercado de dotaros de convenios de colaboración oficinas técnicas si los necesitáis de lanzar los pliegos de CPP y de ejecutar ¿vale? aquí hay que poner la vista en disponer de suficiente tiempo para ejecutar pues la compra pública precomercial que son servicios de I más D y no se puede reducir demasiado el tiempo ¿no? aquí partimos con una pequeña desventaja que es que estos convenios normalmente tienen cuatro años y como el convenio se firmó tarde ¿no? el 17 de diciembre pues esto hace que se acorte ¿no? y que esta fase hasta que se publiquen los pliegos pues haya que darle un poco más de intensidad ¿no? para llegar al objetivo final de ejecutar el 30 de julio y causas que pueden ser de resolución del convenio como cláusulas tipo ¿no? de cualquier convenio para que veáis la importancia que se le da reseño la letra I ¿no? el incumplimiento de los indicadores FEDER ¿no? para que veáis que puede ser una causa de resolución del convenio para que le demos la importancia que tiene ¿no? el no enviar la documentación requerida a la comisión de seguimiento y al seguimiento técnico cuatrimestral ¿no? o sea eso son causas de independientemente de que haya cláusulas tipo ¿no? de incumplimiento para alguna de las partes o que no se llegue a cumplir alguno de los objetivos la parte de materia de comunicación y publicidad es un tema de restricción de convenio después la ejecución del convenio exige unos umbrales mínimos ¿vale? el presupuesto como habíamos dicho antes el 80% mínimo dedicado a CPI y después el 66% del presupuesto total tiene que ejecutarse ¿vale? sino también sería una como en global hay que ejecutar como mínimo el 66% del presupuesto ¿no? y a nivel técnico de cumplimiento de objetivos técnicos de la memoria técnica hay que acreditar un cumplimiento del 50% aquí tenemos una ventaja que es que como todo es compra pública precomercial puede darse el caso porque nos movemos en el ámbito de la incertidumbre de la I más D ¿no? pues que se produzca fracaso tecnológico ¿no? que hayamos hecho todo lo posible para que obtener una solución que dé respuesta a nuestros problemas pero al final esto es I más D y puede que no funcione ¿no? entonces esto pues no va a penalizar ¿no? en este caso y tener en cuenta también un tema importante que son que una vez que finalizamos el convenio hemos hecho las justificaciones correspondientes por siempre es difícil ejecutar todo el presupuesto al 100% aunque se intenta ¿no? pues quizás haya que devolver parte de fondos FEDER ¿no? entonces los fondos FEDER que os están anticipando al Ministerio a la firma del convenio van generando una serie de intereses de demora ¿no? por eso es importante planificar bien la ejecución presupuestaria tratar de ejecutar al máximo el convenio porque podéis incurrir en que se os apliquen una serie de intereses de demora que por el presupuesto que vosotros devolváis computarán intereses de demora desde 17 de diciembre del 20 ¿no? de ahí a animaros ya que tenéis los fondos aprovechar para ejecutarlos al máximo ¿no? porque aquí aplicará el interés legal del dinero el 3% más un recargo del 0,75 ¿no? según la ley general de subvenciones y esto es muy importante tenerlo claro a día de hoy para que podáis ejecutar al máximo y nada ahora ya sí que termino habrá que aplicar una serie de medidas que acrediten al ministerio que el servicio gallego de salud se posiciona contra la política de lucha contra el fraude ¿no? como una exigencia reglamentaria de fondos FEDER ¿no? donde habrá que hacer por el representante legal una declaración institucional difundir un código ético y trasladar a todos los beneficiarios de asistencia aquí os puse el ejemplo de código 100 de un buzón antifraude donde cualquier persona anónima que detecte una irregularidad o un problema constitutivo de sospecha de antifraude que pueda comunicarlo así como un acceso al servicio nacional antifraude ¿no? esto igual que la publicidad es un requerimiento a nivel FEDER que os van a exigir en el convenio no articularlo así como al final del proyecto redactar una buena práctica donde se reflejen todas las acciones realizadas en temas de FEDER qué elementos innovadores habéis incorporado si se han adecuado los resultados a los adjetivos que estaban establecidos en la memoria ¿no? pues volverá a documentar el grado de éxito de la operación ¿no? y nada yo por mi parte he intentado daros un barrido general de de qué aspectos tenéis que tener en cuenta en el seguimiento y la justificación para que no os encontréis con ellos ya al final y podáis organizaros con ello desde el principio ¿no? como lo que comentaba José María de tramitar bien los expedientes de contrataciones menores porque son temas que generan incidencias con ajuste financiero y si se hacen bien desde el principio después no hay ningún problema pues esta es un poco la pauta ¿no? y nada pues ya en los 10 minutos que nos quedan dejo a mi compañero Pablo para que ya fuera del convenio Microlab os introduzca los nuevos la nueva base de convocatoria que van a abrir para convenios FID a final de año el Ministerio de Ciencia e Innovación pues para que haya más proyectos innova Microlab ¿no? y que podáis optar a más financiación pues nada muchas gracias a todos bien buenos días confirmame Katia que se me escucha ¿se me ve bien? sí perfectamente Pablo perfecto bueno yo voy a ser breve para no ocupar más importante y muy en relación con lo que venía explicando Katia hasta ahora las próximas diapositivas lo que tratamos es de poner esto en contexto con respecto al programa FID que se espera una convocatoria próxima en los próximos meses ya dentro del programa operativo europeo 21-27 este anterior se encajaba en el programa operativo 14-20 en donde se encaja el programa o el proyecto innova Microlab y se espera como digo para finales de este año principios del siguiente que haya una nueva convocatoria lo que sí que hay hasta ahora y que se ha definido de hecho se definió a finales de 2019 son las bases reguladoras de este nuevo programa FID que se encaja como digo en el programa operativo 21-27 y esta fase de construcción yendo a los puntos clave de estas bases reguladoras y que bueno hasta ahora no marcan grandes diferencias con el programa operativo o con el programa en la convocatoria actual pues destacamos en estas bases una serie de puntos a tener en cuenta en este sentido son de relevancia dentro de estas bases tres capítulos que aquí destacamos el capítulo 2 que nos habla de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras en este sentido no hay grandes cambios los que van a poder hacer solicitud de este tipo de financiación son entidades del sector público estatal autonómico local y que siempre tengan consideración del poder adjudicador en la medida en que todo lo que se vaya a ejecutar en este contexto será a través de contratación pública y contratación pública de innovación el capítulo 3 nos define de forma amplia cuáles son los requisitos de la actividad financiable en este punto también tampoco hay grandes influencias con respecto al programa FIT actual nos hace referencia e hincapié en que los proyectos van a tener que dividirse en dos fases una primera fase de desarrollo validación y puesta en servicio de las soluciones innovadoras y que ya deberá encajarse a través de o deberá realizarse a través de la compra pública de innovación ya sea precomercial o compra de tecnología innovadora y en esta fase 1 nos van a aplicar los costes de preparación gestión y evaluación de esas soluciones se incluye también una fase 2 en la que aquí nos puede llevar un poquito a confusión porque hace referencia al despliegue de la solución esto no quiere decir posiblemente vuelva sobre ello en la diapositiva posterior que nos vayan a financiar el despliegue de esa solución a un nivel digamos de toda la administración pública correspondiente pero sí que vamos a tener en cuenta que esa es la finalidad tendremos que tener en cuenta que esa es la finalidad de las soluciones que desarrollen que finalmente se desplieguen que no que esta financiación no se quede en un prototipo o en un primer desarrollo de I más D sino que esto tenga a futuro una posibilidad de desplegarse y que sea una solución cierta para mejorar el servicio público correspondiente el capítulo 6 nos habla de las reglas de procedimiento de concesión y bueno aquí las bases son genéricas esto se va a concretar en términos de convocatoria y como digo se espera a finales de año y nos dice que será a través de concurrencia competitiva y en todo caso será una convocatoria de carácter abierto por lo tanto cualquier administración podrá concurrir a ella con cualquier idea o proyecto que crea que cumple los requisitos fundamentales yendo un poquito más al detalle de lo que nos dicen las bases ¿cuáles son los costes susceptibles de la ayuda? el artículo 9 nos dice fundamentalmente en la misma línea del programa FIT actual costes directamente relacionados con la CPI ya sea precomercial o tecnología innovadora y costes de actuaciones de apoyo a la CPI esto como venía explicando Katia en la parte anterior se incluye una serie de elementos que se consideran actuaciones necesarias para dar soporte y apoyo al desarrollo de esas soluciones en el contexto de las soluciones que se generen en base a compra pública y no hacer y aquí pues contratación de personal asistencia técnica inversiones materiales y inmateriales consultas previas al mercado que este es un punto importante a la hora de definir el proyecto y como decía Katia también los gastos de publicidad que son especialmente importantes y a los que dentro de cualquier programa operativo FEDER pues es relevante darles importancia y relevante saber que el seguimiento que va a hacer el ministerio en este caso va a ser un seguimiento muy detallado y específico y por último en el punto C nos habla y aquí concretar lo que decía anteriormente que no nos van a financiar el despliegue sino los costes directamente relacionados con el despliegue es decir todo aquello que vaya a permitir que esa solución que hemos generado en base a un desarrollo de I+.D se pueda desplegar en el contexto a la administración pública para dar una solución y un servicio cierto a la ciudadanía que al final es de lo que se trata aquí nos va a hacer hincapié el ministerio que esa es la finalidad última que haya este desarrollo tecnológico innovador se traduzca en un servicio público y en una mejora de servicio público concreto el artículo 20 nos habla de la presentación de solicitudes y aquí destacamos esto porque como digo las bases están publicadas de finales de 2019 y se prevé la convocatoria para final de año una vez que se publique esa convocatoria sí que está definido que el plazo para presentar solicitudes a este programa FIB será de un mes por lo tanto siendo un mes y sabiendo que esta convocatoria se hará pública a finales de año posiblemente en caso de que se planteara en el contexto del SERGAS o de hacer un proyecto que pudiera encajar en esto todos estos meses precedentes serían útiles para plantear ese proyecto de forma específica luego habrá un placer de días hábiles para subsanar y acompañar aclaraciones pero bueno sabiendo que tenemos un mes y que todo este tiempo precedente si tenemos idea de plantear un proyecto lo podemos hacer con tiempo suficiente y puedo pasar a la siguiente diapositiva bueno creo que pasaron dos disculpadme aquí nos destaca no ya las bases sino entrando más en detalle a cómo solicitar en vistas al próximo programa FID cómo solicitar en el contexto de esta nueva convocatoria y partiendo de los requerimientos que nos han exigido en la convocatoria precedente dentro de la cual se encuadra Innova Mitrolab nos dice exactamente cuáles son las operaciones financiables y cuáles son los objetivos y en todo caso aquel proyecto que planteemos tiene que mejorar el servicio público tiene que tener un componente en todo caso innovador y que mejore la competitividad empresarial y que atraiga fondos de I más D que refuerza además la comercialización de la innovación por eso esa parte importante del despliegue posterior es relevante tenerla en cuenta es decir que se pueda generar una solución que sea aplicable y por último que esto se enfoque particular a pequeñas empresas evidentemente las licitaciones serán abiertas pero la idea siempre de la CPI es dar espacio a las pymes y a sus soluciones en particular bien en cuanto a lo que es puramente la presentación de las solicitudes insisto partiendo del procedimiento de solicitud que se venía exigiendo en el programa FIF hasta el momento presente que posiblemente pueda sufrir algún cambio para la convocatoria que se plantea a final de año pero por tener esta referencia que posiblemente sea muy válida de los documentos a plantear aquí simplemente lanzar el mensaje de que los documentos fundamentales son básicamente cinco nos van a pedir rellenar cuatro fichas una primera con datos básicos de la organización que plantea el proyecto criterios generales o ideas generales del proyecto una descripción en la ficha 3 más específica y más técnica del mismo y haciendo especial referencia al contenido de I más D que es especialmente lo que nos van a valorar y una ficha cuatro con un presupuesto previo decía antes que es importante la consulta la consulta es importante no solamente para definir mejor técnicamente lo que podemos o queremos comprar sino también el propio presupuesto aquí sí que esa consulta nos va a servir para tener una referencia más fija y más concreta otro de los documentos aparte de una serie de anexos de carácter puramente administrativo otro de los documentos relevantes posiblemente el más relevante es el documento número 15 que sería la memoria técnica esta memoria técnica es la que va a definir en detalle en qué consiste este proyecto que nos estamos planteando sabiendo además que no solamente esta memoria técnica en particular está porque es un documento especialmente conciso tiene que ser especialmente conciso del proyecto sino también todos los demás anexos especialmente el anexo que también comentaba Katia antes que en este caso es el documento anexo 16 que es el de los indicadores todos ellos van a ser preceptivos van a ser vinculantes por tanto lo que aquí planteemos no es necesariamente algo definitivo una vez en la ejecución se pueden hacer ciertas modificaciones pero sabiendo que lo que planteemos en la memoria técnica y en los diferentes anexos sobre todo en términos de presupuesto e indicadores será vinculante a futuro una vez que nos concedan la ayuda y firmemos el convenio específico saber que toda esta documentación que emitamos se va a evaluar en más una serie de criterios y aquí los criterios relevantes son los cinco que recogemos en esta primera parte de la diapositiva los objetivos del proyecto van a tener que estar en línea con la estrategia española de ciencia y tecnología y no solamente esta sino también con el programa RIS3 de la comunidad autónoma en concreto hay un anexo específico para esto y nos van a considerar y aquí por ello es importante que la memoria técnica sea muy detallada y específica nos van a considerar la contribución al desarrollo socioeconómico la capacitación a las empresas para llevar a cabo con el contexto de la ejecución del proyecto que va a suponer un estímulo para el emprendimiento y la innovación y sobre todo el contenido en IMAX esto es en lo que vamos a tener que hacer especial hincapié en la memoria técnica dónde está la innovación y qué alcance tiene y luego a la hora de priorizar estas operaciones sobre todo nos van a considerar la viabilidad económica por tanto también en esa memoria técnica tenemos que hacer un desglose más o menos detallado y de aquí también que sea importante la parte relativa a la consulta en este sentido para que podamos plantear económicamente de forma detallada las consideraciones del proyecto y que el ministerio pueda saber que es especialmente guiable como el proyecto que estamos planteando aquí es un proyecto de salud hay que hacer una pequeña diferenciación entre lo que es el programa FID y lo que es el programa FID Salud que en realidad si consultamos la página web del programa FID del Ministerio de Ciencia de Innovación no se hacen grandes diferencias de hecho hay de la última jornada de convenios firmados algunos son de FID Salud y se han firmado o tienen la misma estructura pero sí que hay ciertas especialidades en el caso de los proyectos que tienen un componente de salud yendo en detalle a estas bueno aquí saber que las necesidades no cubiertas tienen que hacer especial referencia a los servicios de salud o servicios sociosanitarios del Servicio Nacional de Salud que en todo caso quien lo ejecute ha de ser un poder adjudicador que de la misma manera van a tener que estar alineados con la estrategia de ciencia tecnología innovación y con la estrategia RIS3 de especialización inteligente de cada comunidad autónoma que en todo caso esa solución ha de ser innovadora en el sentido de que no debe existir en el mercado y que insisto esto es lo que particularmente nos van a considerar y que en el caso de los servicios sociosanitarios van a tener que tener un impacto en pacientes profesionales o en la propia organización y en este punto especialmente relevante definir esos indicadores sobre los cuales vamos a poder demostrar ese impacto positivo en pacientes profesionales o en la organización y saber que en todo caso la solicitud habrá de ser evaluada y evaluada favorablemente por parte del Instituto de Salud Carlos III en particular para todos los proyectos que están dentro del contexto salud muy brevemente una vez hecha esta solicitud rellenados estos documentos y aprobado por el Ministerio del Proyecto se va a firmar un convenio es un convenio estándar de hecho se puede consultar cómo es ese convenio salvo que como digo para la próxima convocatoria algún pequeño cambio será este mismo y saber que en todo caso ese convenio que va a definir las líneas generales de nuestras obligaciones como receptores de la ayuda no solamente va a incluir el convenio sino todos los anexos y empezando por la memoria técnica que hayamos presentado por eso decía que todos estos documentos de solicitud son vinculantes y todo lo que ahí escribamos y planteemos será vinculante en la ejecución del proyecto como digo pudiendo hacer algún cambio y luego en la ejecución podemos ver que en vez de una licitación pueden ser dos pero sabiendo que lo que hemos incluido especialmente en la memoria técnica es vinculante y que lo vamos a tener que considerar en la ejecución del proyecto y en las siguientes fases de seguimiento y justificación y para terminar sabiendo que efectivamente una vez firmado el convenio este es vinculante y lo que ahí se dice es de obligado cumplimiento en todo caso sí que el convenio nos permite una serie de normativas que previamente hemos citado algunas de ellas el más relevante es el reglamento de la Unión Europea que va a definir disposiciones comunes a todos los fondos europeos en particular el FEDER que tiene a su vez un reglamento delegado que concreta alguno de estos puntos y sabiendo además que existen dos órdenes del Ministerio de Hacienda que son especialmente relevantes y vinculantes en términos económicos porque son los que nos van a definir cuáles son los gastos elegibles y en qué grado son elegibles sabiendo además que en este caso esta orden del Ministerio de Hacienda ha sufrido alguna modificación reciente y que puede sufrir otras modificaciones y esta es una legislación especialmente relevante para saber qué gastos son elegibles y cómo debemos plantearlos nosotros sobre todo en términos de seguimiento y de justificación de los proyectos una vez puestos en marcha y creo que por mi parte nada más Vale Pablo muchas gracias antes de dar paso a Inmaculada Tomás jefa de servicio de contratación del SER las voy a aprovechar para resolver algunas preguntas que nos acaban de plantear por el chat que nos plantea Esther Martínez que sobre todo tiene que ver con en general las modificaciones del convenio que antes comentaba antes que hay una cláusula específica para modificaciones del convenio que estas modificaciones del convenio deben plantearse vía adenda en la comisión de seguimiento entonces con respecto a esta temática Esther nos pregunta si se necesita si necesitamos llegado a un punto del convenio necesitamos modificar las fases del convenio como es el procedimiento entonces a ver aquí hay varias partes por un lado tenemos la fase de I más de más y del convenio que son cuatro años que es lo que financia el convenio con cargo a estos fondos y la fase de despliegue eso no se puede no se puede modificar y con respecto a las modificaciones que podemos hacer durante la ejecución del convenio que es la fase de I más de más y que son las fases que hemos establecido en la que podemos haber establecido en la memoria técnica decir que si estamos hablando de fases a nivel de cronograma el propio convenio establece que las fases del cronograma tienen un carácter estimativo no son vinculantes y en todo caso si estamos hablando de fases vinculadas ya a lo que es fuera de la ejecución del convenio eso no podríamos tocarlo Esther si se responde a tus dudas o si no puedes levantar la mano y en voz alta te la respondemos pero si estas fases están vinculadas al cronograma el propio convenio establece en una de sus cláusulas que el cronograma tiene carácter estimativo por lo que no afectaría después dice en general me gustaría saber qué cambios se pueden hacer de estas partes del convenio sin tener que hacer adendas pues sin tener que hacer adenda que propongamos a la comisión de seguimiento nos autorice los cambios que se pueden hacer son los que comenté a nivel de modificación presupuestaria esos son los cambios que se pueden hacer si ya nos metemos en cambios de alcance técnico de cambios de indicadores de productividad eso sería susceptible de una adenda al convenio y segundamente tendría cierta dificultad de aprobación porque estaríamos modificando la naturaleza esencial del objeto del convenio al amparo del cual hubo una evaluación al amparo de los criterios que Pablo ahora acaba de comentar y que estaríamos modificando vale entonces aquí y vienen súper bien estas preguntas a la hora de redactar memorias técnicas tened cuidado como decía ayer de que no sean demasiado detallados porque al final estos convenios la forma en la que redactemos deben ser lo suficientemente amplios para que nos den cierta flexibilidad a la hora de la ejecución y tener el cierto el suficiente detalle para cumplir los criterios pero no pequemos si vais a definir nuevos proyectos de ataros demasiado porque al final lo que establezcáis a nivel técnico y de indicadores pues será lo que tengáis que intentar buscar su consecución y después hay otra pregunta que está vinculada con el órgano de control independiente que comenté esta figura que debe suscribir una serie de certificados y de listados de verificación cuando presentemos las justificaciones que es una obligación que se establece en el artículo 125 del reglamento FEDER en el que se establece que el órgano dentro del beneficiario que tenga las competencias para realizar la parte de auditoría de control y de verificaciones que normalmente recae en la intervención deberá suscribir estos listados y aunque se nos habilite la opción de un órgano de control independiente sí que es verdad que a nivel del servicio de gallego de salud en otros convenios FEDER el ministerio exige que esta parte se suscriba por parte de la intervención por eso es importante yéndonos al convenio y no a microlab que por parte de Michoac que la intervención sea consciente de esta información y de estas obligaciones que se asumen al firmar el convenio para tratar de que sea consciente de estos listados que va a tener que suscribir y nada ya resultan todas las cuestiones pues nada pues damos paso a Inma muchas gracias Pablo pues para que nos hable de la compra pública precomercial porque bueno Inma pues es la la persona que ha definido los primeros peligros de compra pública precomercial del servicio gallego de salud y la que más os puede más conocimientos puede transmitir al respecto de este tipo de contratación y de procedimientos de la compra pública No sé dónde, quédate. Si ellos me dijeron que me comentaba. Hola, Inmaculada. Hola. Te estamos viendo y te estamos escuchando ya. Sí, lo que pasa es que según las instrucciones que me disteis de presentación no me sale nada, si me podéis ayudar. ¿No te sale la presentación? No, por eso. Disculpadme, que ya se lo estaba buscando por ahí. Ahora sí, creo. Sí. Pero le doy. A ver, pincha encima de la presentación, si no te voy pasando yo las diapositivas. No, no, es que estoy pinchando, ¿eh? No sé por qué motivo. Prueba de nuevo, por favor. Es más, tengo auxilio. Prueba, prueba de nuevo. Nada, te las voy pasando yo, no te preocupes. Vale, lo siento. Empieza si quieres. Nada, no te preocupes. Venga, hasta luego. No, voy a intentar llamar a nuestros servicios informáticos a ver si pueden hacer algo. No te preocupes. Vale, bien. Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Un saludo a todos los participantes en la sesión formativa. Yo os voy a hacer una presentación bastante sencillita, muy simple, está un poco recargada, porque creo que tenéis una ventaja, que es que, como ya os comentó antes Katia, en el Servicio Gallego de Salud ya se hicieron compras precomerciales. De hecho, yo os voy a dar unos expedientes que podéis ver de compra precomercial y uno es del año 2014, que fue un expediente, el primero de compra precomercial que se hizo aquí en el Sergas, que estaba vinculado, o era del proyecto de Innova Saúde, con el anterior proyecto de compra pública de innovación. Y los otros dos ejemplos pertenecen al proyecto del Código 100, que son otros dos expedientes más actuales. Además, fueron elaborados en este caso también por distintas personas, aunque todos participamos e hicimos una apuesta en común. El primero lo había hecho yo en aquella época, en el año 2014, y ese último participó prácticamente, lo revisábamos, porque hicimos una división del trabajo. Con Bea Alliegue y ACIS, ¿vale? Y todos los miembros o todos los responsables de ACIS, ¿vale? Entonces, ya son unos pliegos, o sea, ya tenéis una base de dónde partir y realmente a lo mejor solo hacer retoques. Con lo cual, para los servicios de contratación, sobre todo, nos viene sumamente bien, porque así no tenemos que estar inventando y viendo cosas, ¿vale? Después os diré cuáles son, os apuntaré o me los podéis solicitar, no solamente para que los veáis colgados en la página web del Sergas, sino en el perfil de contratante, sino para que os lo pase en formato Word, ¿vale? Y así podéis copiar y pegar y cortar. Bien, a partir de ahí hay una serie de cosas, estuve atendiendo a la presentación de Katia, que quiero dejaros sentados desde un principio, que es la cooperación que tenéis que tener los servicios de contratación en este tema con la asesoría y la intervención, ¿vale? Con la asesoría para que vea el pliego, porque no es un pliego que vean todos los días, ¿vale? Y porque hay alguna casuística que os quiero comentar, y con la intervención porque el Ministerio, claro, no legisla solo, ni establece sus órdenes o sus disposiciones solo para Galicia. Entonces, el problema que tenemos en el Sergas es que tenemos un control financiero permanente, entonces, ¿hay algún problema al finalizar con las justificaciones o lo que tenía que firmar la intervención y que en algunos actos es que ni los veía? Por tanto, yo creo que desde un principio deberíais comentar servicios de contratación, digo, sus responsables, sus jefes, deberíais comentar el tema con la asesoría y la intervención y que desde un principio la intervención tuviera muy claro qué documentos va a tener que validar o qué conformar o qué información de verificación va a tener que aportar al Ministerio, ¿vale? Dicho eso, además de estos documentos, si queréis, además de estos documentos de contratación, de los expedientes de contratación pública pre-comercial que se han hecho en el Sergas, hay unas guías que yo recomiendo porque así se sitúa uno en el entorno, hablo a nivel de contratación, ¿vale? Que son una guía del 2017 para las autoridades públicas sobre la contratación de compra innovadora, de innovación, perdón, y una guía del Ministerio, la guía 2.0, que además en estas guías, bueno, la de Europa no, pero incluso las del Ministerio hace referencia a Galicia porque considera que es la comunidad que más adelantada estaban las compras y que más éxito había tenido con ellas, ¿vale? También, si queréis, aparte de esto y para no hacer pesada la presentación, os la paso, simplemente mis compañeros de contratación lo que tenéis que hacer es, bueno, me llamáis y yo os lo paso, ¿vale? Bien, dicho esto, en la guía europea, fijaros, en el H2050 y en Nueva Saúde se hicieron todos los procedimientos abiertos y solo se hizo una compra pública pre-comercial, pero se habían sacado con la vieja ley e incluso con la antigua directiva, ¿no? Desde que salió una nueva directiva se establecieron otros nuevos sistemas de compra para comprar la compra de innovación. Entonces, está la asociación para la innovación, que es nueva, la licitación con negociación, que es nueva, el diálogo competitivo y esta compra pública pre-comercial. Bien, dicho eso, lo que me han comentado es que vosotros lo que vais a sacar es el modelo de compra pública y pre-comercial, no ninguno de los otros tres. Por tanto, acercándonos a la definición, y esto es importante para situarnos donde está desde el punto de vista de legislación aplicable, la compra pública pre-comercial es una contratación de servicios de investigación y desarrollo de I más B, íntegramente remunerada por la entidad contratante, en este caso, pues, si es el Serga, es el Serga, si es el hospital o el área sanitaria de Coruña, pues, por el área sanitaria de Coruña, caracterizado porque el comprador público, o sea, la administración, no se queda con los resultados de la I más B para su propio uso en exclusiva, ¿vale? Sino que lo comparte con las empresas los riesgos y beneficios del desarrollo necesario para desarrollar estas omisiones innovadoras. Y eso es lo importante, ese trocito de no se reservan los resultados, sino los comparte con las empresas. Porque si los resultados fueran suyos propios, entonces ya no sería esta compra pre-comercial y se aplicaría la ley de contratos, incluso podría llegar a considerar que es una ayuda del Estado la financiación de estos procedimientos. ¿Vale? Bien. Dicho eso, si me podéis pasar la diapositiva, por favor. Vamos a situarnos en el marco legal. El marco legal, para este caso, con la nueva ley de contratos del sector público, es el artículo 8, donde habla de negocios y contratos excluidos del ámbito de aplicación de la ley relativa a investigación y desarrollo e innovación. ¿Vale? Entonces, por ese marco legal y con estas condiciones, de que el beneficio el comprador público no se reserva los resultados para su propio uso y beneficio, está excluido. Está excluido de la aplicación de la ley de contratos. ¿Vale? Del sector público. Entonces, ¿qué es la primera referencia o qué es lo primero que ya tenemos que tener en cuenta o que podemos aplicar o podemos denominar como quieras? Como queráis, perdón. Que ya ni siquiera, cuando hacemos el documento, lo llamamos pliego de clases administrativas particulares. De hecho, en la primera licitación lo llamamos pliego de compra innovadora, por precomercial, y en estas nuevas que salieron del código 100, lo llamamos documento regulador de las condiciones de contratación. Por lo tanto, tenéis que decir y recoger en ese documento, como se pone ahí, que la contratación queda excluida del ámbito de aplicación de la ley 9 de 2017, a tenor del establecido en el artículo 8 de la misma. Eso no quiere decir, no obstante, como se aparece ahí, que la adjudicación la vamos a llevar a cabo de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación. Es decir, aquellos principios que se recogen en el artículo 1 de la ley de contratos y, además, eligiendo la oferta con una mejor relación calidad-precio. Bien, siguiendo con marco legal, nos ha mostrado que está fuera de la ley de contratos. El que esté fuera de la ley de contratos nos permite ser todos los creativos que queramos con el pliego. Y cuando digo creativos, digo muy creativos si queremos. ¿Vale? Bien, porque además no está claro, y hay discrepancias respecto a este punto, que si no les aplicas la ley de contratos, hasta los recursos que podamos tener, ¿vale?, de los contratos. En la siguiente diapositiva os deja claro que, y eso lo tenéis que poner en el documento regulador, que esta contratación no está sujeta al recurso especial en materia de contratación. Os aconsejo que lo pongáis en los pliegos. ¿Vale? No está sujeta, tal cual como aparece. Esta contratación no está sujeta al recurso especial en materia de contratación. Más que nada para que no se interpongan el recurso. Por lo menos si lo ven, igual no lo interponen. ¿Por qué? Porque en estos ejemplos que os he puesto, sobre todo en el segundo del Código 100, nos han caído recursos de todo tipo. Recursos especiales, recursos de alzada, todo tipo de recursos. Y realmente el tribunal cuando lo recibe, aunque no los admita, como es el caso este que os he puesto de ejemplo, aunque no los admita, tarda en decidir y a veces te puede paralizar el procedimiento. De hecho, ahí tenéis un recurso, el número 211-2019, con la resolución correspondiente de TAC-GAL, que se interpuso precisamente contra uno de estos expedientes del SERGAS. De hecho, fue la B con 1-19-008. Y ahí dice, viene el tribunal, que están fuera de la aplicación del recurso especial en materia de contratación y hace referencia en su sentencia a varias sentencias también del Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, que es otro lugar donde también habían hecho en aquellos momentos, junto con Galicia, algunos contratos precomerciales, de compra precomercial. O sea, no está sujeto al recurso especial en materia de contratación, que os quede claro. Y yo lo pondría y lo recogería así en los pliegos. Siguiendo con las diapositivas, os aparece, ¿y qué orden jurisdiccional es el competente? Bien, aquí puede haber una cierta discrepancia, por eso yo hablo de consideraciones o de puntos de vista, compartir puntos de vista con asesoría y con intervención también, sobre qué orden jurisdiccional es el competente. Realmente, así como en el primer pliego, que vais a poder ver, es decir, en el pliego del 14, hablábamos del contencioso administrativo, en el segundo, ya referíamos a los posibles participantes a que interpusieran el órgano jurisdiccional competente en esta materia, era el orden civil. ¿Vale? Yo he visto recursos en que mandan y que dicen, no, no, al contencioso administrativo. He visto en las guías de contratación, incluso del ministerio, recursos al contencioso administrativo, es decir, los recursos ordinarios, recursos de alfada o recursos de reposición, y luego, posteriormente, al contencioso administrativo. Yo me inclino más por esta segunda visión de la jurisdicción civil. ¿Y por qué? Porque realmente, cuando habla de la jurisdicción contencioso administrativa, lo habla la ley para aquellos contratos privados que hace la administración, pero contratos privados dentro de la ley de contratos. Si esto no está dentro de la ley de contratos, ¿vale? Lo que habla, cuando habla la ley de la jurisdicción competente para determinados casos en los contratos privados, está refiriéndose a contratos privados que también están sujetos a la ley de contratos, no a contratos fuera de la ley de contratos, como sería este. Por tanto, ahí hay una primera discrepancia que os dejo y que no podría definir, porque es que nos ha pasado, le hemos contestado al recurso, ¿vale? Como que era un recurso de alzada o en su día o de reposición, pero no quería dar el claro y yo me inclino porque fuera por la vía civil. Lo podemos hacer, ¿vale? Y creo que está fuera de la ley de contratos, entonces me inclino por esto. Pero sería un tema que tendríais que tratar, ya digo, con... Me parece oportuno comentarlo con la correspondiente asesoría jurídica, ¿vale? Bien, una vez visto que no está sujeto recurso especial ni el orden jurisdiccional, otro tema que tenéis que tener en cuenta cuando elaboráis el pliego, que es la solvencia económica. Y os he puesto ahí un ejemplo de estos pliegos o estos documentos que tenemos de los expedientes que hemos licitado. Vamos a ver, la mayor parte de las veces las empresas que participan aquí vais a tener, entiendo yo, porque ha sido así históricamente, vais a tener la participación de UTES y vais a tener la participación de startups. Es decir, no son empresas como las que estamos habituadas a contratar, sobre todo en el SERVAS, que pueden ser empresas que tienen un volumen de negocio impresionante, veas de productos sanitario, veas de medicamentos, etc. Entonces, la solvencia económica en ese pliego poníamos cuatro medios de acreditar la solvencia económica y los he retratado hoy o los he puesto ahí. En primer lugar, el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio y fijaros, como esto está fuera de la ley, tú puedes marcar el que quieras, no tienes por qué marcar tres. En este caso, pusimos dentro de los cinco últimos disponibles. Habría que pensar en este caso si es cinco o más, porque después del COVID, no sé, el año 2020 ha quedado, quedó bastante embarbecho y el 21 va a serlo también. Entonces, volumen anual de negocios dentro de los cinco, de los siete, como veáis, para que lo puedan justificar. Y fijaros que el importe que pone aquí era igual o superior a 30.000 euros, cuando realmente la licitación, y lo vamos a ver luego, rondaba los 400 y pico mil euros. Pero un tope bajito, porque son unas empresas con unas características muy especiales. Es innovación y desarrollo, no es ya venta de producto. Y la otra posibilidad que dábamos de presentar la solvencia económica era por medio del patrimonio neto. Patrimonio neto, el cierre del último ejercicio, para el que esté vencida la licitación, y por el mismo importe. 30.000 euros. Era bastante asequible y no tuvimos ningún problema en ese aspecto. De todas formas, el promotor del expediente, o las personas de AXIS que controlan ya bastante de esto, sí que os podrán indicar, pues bueno, en este caso a lo mejor hay que poner 20.000. ¿Vale? Por favor, siguiente diapositiva. Eso es en cuanto a la solvencia económica. En cuanto a la solvencia técnica, pusimos cuatro medios de poder acreditarnos la solvencia técnica. A elegir relación de los principales suministros en los cinco últimos años, vuelvo a decir, cinco últimos años, y esta es la normal que tenemos, cinco últimos años, perdón, la normal no es cinco últimos años que estrés, pero quiero decir, la normal que solemos utilizar en todos nuestros procedimientos abiertos. ¿Vale? Solo que aquí cinco últimos años. Y luego le decíamos que la de los cinco últimos años, y que le basta, le basta, que hubiera realizado al menos un suministro. Y si veis, ni siquiera le poníamos el importe del suministro, como si lo habían vendido 200 euros. ¿Vale? Bien. Siguiente diapositiva, un segundo método, un segundo método de declararnos la solvencia técnica, que era los principales servicios de I más D realizados en los cinco últimos años. Bien, que importa, lo de siempre, que incluye importe, fecha, beneficiario, etc. ¿Vale? Bien. Y lo mismo, bastaba que hubieran realizado al menos un segundo, perdón, un servicio de I más D relacionado con el objeto del contrato, en esos cinco últimos años. Un tercer método que aparece en la siguiente, perdón, un tercer, una tercera forma que aparece en la siguiente diapositiva, es la relación de los principales ya no es proyectos, perdón, no es ya algo hecho y ya consumado, sino proyectos, aunque solo hubiera sido el proyecto. Proyectos de I más D realizados en los cinco últimos años, y bastaba un solo proyecto. Y en último caso, que tuvieran patentes con derechos de explotación, patentes propias o patentes con derechos de explotación. Y bastaba también que el candidato poseyera o una patente propia o una patente relacionada, o derechos de explotación, de una patente relacionada con el objeto del contrato. Como veis, le dabais varias posibilidades, un amplio abanico, hubo gente que utilizó patentes, otros proyectos. Bien, aquí sí que hay una dificultad, y quiero deciros a las de contratación, que quede claro. A lo mejor necesitáis, y lo digo para la hora de tener las mesas de contratación, porque aunque realmente incluso ni serían necesarias las mesas, seguimos el procedimiento normal. Sí, hay distinta bibliografía a la que dice que a lo mejor ni tendría que ir por mesas de contratación, pero seguimos el procedimiento normal con mesas. Y lo que sí os quiero decir ahí es que, de hecho, uno de estos expedientes tuvo 14 mesas de contratación. Y parte grande fue por su sanación de estas deficiencias. Entonces, a lo mejor puede ser necesario explicarle un poco más al fondo cómo pueden ser estos proyectos, o explicar un poquito más dentro de estos cuatro grupos, o los que queráis meter, qué es la documentación que os tenga que aportar para no tener que repetirla y repetirla y repetirla. ¿Vale? Bien. Esto, entonces, ya hemos cerrado el capítulo de la salvencia técnica y de la salvencia económica, que como veis, ya es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Vale? En cuanto a los criterios de adjudicación, obviamente vosotros vais a poner en vuestro expediente lo que os diga el promotor y, por tanto, no tienen por qué ser estos. Bien. Aquí, simplemente, nosotros en las compras habíamos puesto unos criterios no evaluables mediante fórmulas, como siempre, y unos criterios evaluables mediante fórmulas. Tenéis que pensar que esta contratación está fuera de la ley de contratos y, además de estar fuera de la ley de contratos, y, precisamente por eso, no tenéis que constituir ningún comité de expertos cuando le deis a los criterios evaluables mediante fórmulas un peso muy inferior a los no evaluables mediante fórmulas. ¿Vale? Aquí había, se evaluaban cuatro grupos de criterios no evaluables mediante fórmulas, como veis, y luego unos criterios evaluables mediante fórmulas. Y fijaros, además, en el peso que tenía el precio. ¿Vale? De toda la puntuación que llegaba a 100 puntos, el precio solamente tenía un peso de 5 puntos. Bien, sí que es cierto aquí, y eso os voy a decir que aquí se nos pedía que hiciéramos una justificación de por qué el precio no tenía lo que marca el artículo 31 de la ley 14-2003, del 40%. ¿Vale? Pero lo podéis justificar perfectamente dada la naturaleza del contrato y que es un servicio de imáster. Pero yo, en este caso, os voy a ir más allá, más allá, digo, de mi propuesta, ¿eh? Luego, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Es decir, yo hasta intentaría ver, intentaría negociar que incluso el precio, y mira lo que os digo, no fuera un criterio de adjudicación. Es decir, en el contrato marco los precios, vienen a esas fases y yo no considero el precio, dada la naturaleza de lo que estoy contratando, algo que me tenga que basar para valorar para la contratación. No es, no es una cosa tan rara ni tan extraña y a lo mejor os evitaría problemas como que luego hizo, porque en estos, que luego pasara, perdón, como en estos contratos que hasta llegaba a haber bajas temerarias, bueno, y que es más documentación y más documentación y más documentación porque el proyecto está muy bien, pero el plazo para desarrollarlo es escaso, las consultas al mercado suelen tardar demasiado y después siempre vamos sumamente apresurados, tanto como con la elaboración de los documentos reguladores como incluso con el plazo de ejecución para que se da a las empresas, ¿vale? Pero bueno, esto digo que es una propuesta que podéis valorar o no, ¿vale? En la siguiente diapositiva nos aparece ahí, este es en uno de los casos, normalmente la bibliografía europea dice que en estos casos de la compra precomercial podrían o deberían, deberían no, dice que se desarrollen en tres fases, ¿no? Ahí va a influir un poco el tiempo que tengáis, eso ya Pilar que participa después ya sabe lo que nos pasa en determinados casos y a veces vamos muy apretados con el tiempo. Sí que podéis ver que en el ejemplo del expediente del año 2014 se hicieron tres fases, bueno, se planteó el proceso en tres fases que es el que normalmente aconseja la Unión Europea y en cambio en el año, en los del año 2019 solo se hicieron dos fases, ¿vale? La duración de semanas es lo de menos, pero en el presupuesto de licitación tenéis que tener en cuenta el total que puede alcanzar el expediente y indicarle también lo que puede llegar a cobrar o que puede, sí, lo que le podéis llegar a pagar a cada uno de los licitadores que lleguen hasta la fase final. Te daros cuenta, ahora os explicaré un poco más adelante, que el proyecto está en fases, lo normal es que en la primera fase entren cuatro o cinco, que ya tendréis que marcar, cuatro o cinco candidatos y que luego en una segunda fase, pues, o una tercera entre en dos o tres y si hay una tercera, hasta la tercera fase pasen dos. Lo que sí aconsejan, pero claro, eso depende de los licitadores que tengáis, lo que sí aconseja es que nunca queden un mínimo, como mínimo queden dos para que haya competencia en el hecho del prototipo que se tenga y que luego no quede la administración, aunque luego lo saque por otro procedimiento, ya consteñida tener que comprar ese producto que se ha desarrollado por lo de la competencia y demás, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta todo el importe total y todo el importe considerando que todos los licitadores llegaran a cobrar la primera fase y los dos que proponéis llegaran a cobrar la segunda fase, ¿vale? Que ya sabéis que como son eliminatorias a veces no pasan, ¿vale? Bien, siguiente diapositiva, por favor, y lamento, bien. Perdona que te interrumpa, pero hay algunas preguntas relacionadas con lo que acabas de comentar y si te parece, pues las lanzo, ¿vale? Para que así continúes exponiendo. Vale, pues mira, por aquí nos pregunta Eduardo, le gustaría saber qué consideraciones utiliza el SERGAS para definir el número de empresas que participa en cada fase del proceso de CPP, ¿no? O sea, al final, ¿cómo decidís el número de empresas que se articula en cada fase, ¿no? Bien, aunque no sea tanto una pregunta de contratación, queda muy claro que vosotros vais a hacer unas consultas al mercado. En esas consultas al mercado se obtendrán unos resultados y habrán los participantes. Si solo tenéis tres o cuatro, ya vais a adaptar el pliego a todo ahí con un margen, ¿no? Pero vais a adaptar el pliego a aquellos que ya sabéis hayan resultado y que veáis las soluciones que os proponen, o en cierto modo proponen. No vais a sacar 20 en una fase si sabéis que no hay ni cuatro. Tendréis que ajustarlo un poco, ¿no? ¿Vale? También es cierto, se habló de limitar, es decir, de no seguir adelante y yo eso no sé, la decisión no es de contratación, es del promotor un poco, haces y tal, de como, ¿y si no me llegan dos a la segunda fase suspendo? Pero esto es un poco más de ver cómo van, sobre todo las consultas del mercado, ¿vale? Vale, y ya otra pregunta que creo que ya has contestado, Pero como para reforzar el mensaje, ¿no? En una compra pública precomercial, ¿puedo articular un proceso con un único adjudicatario si no dispongo o perdona, de medios suficientes para supervisar la ejecución de varios solucionadores en paralelo? Vamos a ver, si los hay, vamos a ver, lo ideal es que los haya y teníais que procurar que los haya y que hubiera dos, es que si no, lo que llega al final es eso, luego vamos a falsear porque si nos desarrollan un prototipo, pero si solo hay uno, con las pruebas anteriores, es decir, estaríamos condenados a sacar con esa empresa lo que dice Europa, además lo dicen muy claro, que deberían intentar llegar a dos en la segunda fase porque si no, luego seríamos cautivos de la compra o el desarrollo con esa empresa, ¿vale? Siempre lo mantiene, el mantener más empresas en todas las fases, de hecho, en la guía esta que les he comentado, que os he comentado a todos, en la guía esta ya no aparecen como nosotros a lo mejor cuatro y dos, aparecen cinco o seis en la primera fase, una segunda fase con tres o cuatro y luego dos al final, es decir, intentar arrastrar todo lo que se pueda para que haya competencia y competitividad, ¿vale? Porque además dice que puede llegar a colusión, bueno, una serie de normas, ¿sabéis? Además, esto es Europa, Europa es muy especial, antes comentaba, y bien al cuento porque se me había olvidado, no solamente la participación de la asesoría de intervención, sino que hablaste de los logos, nosotros tenemos otros proyectos que no solamente no es compra pública innovadora, con FED, y ya nos han llamado la atención a los auditores porque teníamos el logo viejo que ponía entre paréntesis FED, ahora no puede utilizarse ese, tiene que tener el Fondo Europeo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo pero sin paréntesis FED, fijaros al qué nivel y tú lo has dicho muy claro, que toda la documentación tenéis que tener cuidado con todos los logos que estén bien puestos y tal, porque vamos a ver, no va a ser un problema grave de desertificación, pero que sí, que sí, entonces yo intentaría tenerlos, conseguirlos y luchar por ello porque luego pueden ponerte alguna traba para pasar las verificaciones. Vale, y ya la última pregunta, ya por rizar el rizo de la compra pública precomercial, ya, un único adjudicatario, ya lo has respondido, y ahora la pregunta sería, ¿sería posible hacer una CPP de una única fase? Entonces ya perdemos un poco la filosofía de la CPP, un único adjudicatario, un único adjudicatario. La primera fase, vamos a ver, lo que hay que considerar es que, a diferencia, y he visto en algunas licitaciones que sí que tienen cláusulas, cláusulas técnicas, que no sé cómo llegan, en esta compra no existe, realmente, no lo he dicho antes, existe, no sé cómo se va a plantear la nueva, pero existe solamente un documento regulador, no existe un PPT, nosotros no teníamos un PPT para esto, es un documento regulador, entonces ahí lo único que haces es, desarrollame este producto que no tiene las características, cada uno te puede desarrollar el suyo, entonces, al principio plantean, hay que tener en cuenta que lo único que viene al principio es a presentar un proyecto sin estar desarrollado sin nada, si no tienes fases y ver cómo va, incluso dejar, y por la forma de pago que verás, no, con una sola fase no, además, ya lo digo, no creo que lo pasará Europa por ello, porque Europa habla de las tres fases y, bueno, puede permitir dos, pero aconsejo las tres fases por cómo es el proceso, el primero de planteamiento de la solución, un segundo de desarrollo de la solución e incluso un tercero que es el desarrollo de los primeros prototipos, que puedes quedar en la segunda fase o puedes alcanzar la tercera, ¿vale? Pero por la propia... Y yo creo, Bigma, que también como organización aprovechar el potencial de tener varias empresas desarrollando soluciones diferentes en paralelo, yo creo que es positivo, ¿no? Para la propia organización, ¿no? Buscar formar fórmulas alternativas, ¿no? Es que va con los principios europeos, es que si no nos quedamos cautivos del bien o del mal, de eso lo que es el consumo. Además, se trata, vamos a ver, con esta, y lo decía antes por lo del precio, que a lo mejor, bueno, yo, es mi opinión, que nadie tiene por qué seguir de no dar valoración al precio ni nada, pero digo que podría justificarse. No se trata de ahorrar, ni cosas, nada, se trata de que se desarrolle y que sea lo mejor, que haya competencia en las fases, ¿vale? Que sepa que alguien, si va rezagado o no pone todo lo que debe de poner en el proyecto, puede quedarse fuera, que si se queda fuera puede no cobrar, incluso aquí se paga por fases, ya os explicaré luego, pero hasta, yo no sé si hasta sería hasta bueno pagar por hitos o no por fases, como hay en otros proyectos de FEDER, pero bueno. Bueno, pues nada, no hay más preguntas, te dejo que continúes. Sigo, vale, bien, entonces, hemos visto ya, o habéis visto lo de los criterios, os he explicado lo de los criterios y os he explicado lo del precio y tal. En cuanto a la adjudicación y la adjudicación y la ejecución del contrato, aunque luego Pilar os va a ver todo el proceso de seguimiento, en el documento regulador siempre establecemos cómo va a ser el proceso, ¿no? Entonces, lógicamente, el proceso es lo mismo que si fuera otro procedimiento normal. Clasificaremos, valoraremos las ofertas con los criterios, esos que tenemos, por cierto, hay otra cosa que no he dicho y quiero dejar claro. Lo mismo que en los segundos procesos en el año 19 solo se pusieron unos criterios y no se pusieron otros para pasar de fase, sí que en el del 2014 había unos criterios para la primera fase y unos criterios para la segunda fase. Si no se ponen criterios para la segunda fase, conviene que expliquemos muy bien cómo van a pasar de fase, que puede ser a lo mejor, incluso por una simpleza, utilizarlos de la primera fase y entender si no se pasa la fase o las empresas quedan clasificadas según la primera fase y si todas pasan, quedará excluida si procede la que haya tenido peor puntuación en la primera fase o encontrar un método. Yo ahí os lo dejo a libre tal. Ya veis que en los pliegos tienen distinto planteamiento en uno y por eso os hablo de los dos, en uno con criterios para la fase 1 y la fase 2. Bueno, se pasaba a una fase 3 también, eso hay que quedarnos claro. Y luego en otros no, solo tenía para la fase 1 y no tenía para la fase 2. ¿No? Vale, bien. En estos, el orden de clasificación es la misma, si hay un empate procedéis como siempre, como se procede con las cláusulas de empate en un procedimiento abierto normal y yo he dicho que se seleccionará un número máximo de empresas contratistas para acceder a la primera fase y fijaros, esa no era la redacción que tiene el documento regulador exactamente y cuando lo veáis diréis, se ha comido algo, me lo he comido a posta, se seleccionará un número máximo de empresas. En el nuestro, último, los últimos ponían cuatro para acceder a la primera fase y dos para acceder a la segunda fase. Ahí, vuelvo a decir, según las consultas del mercado, se decidirá o no pues cuántas empresas según cómo estén, cuál es la demanda, ¿no? Se decidirán cuántas empresas pueden pasar al número de fases según lo que tengáis pensado o según lo que lo que consideréis se considera oportuno, ¿vale? Y dentro de la fase también vais a definir hitos, es decir, como lo de la de la fase, los pliegos lo vais a ver, ¿no? Aquí no está para no cargar en exceso la presentación y marearos con tantos datos, pero sí que dentro de cada fase se definen unos hitos por semanas o por quincenas o por lo que sea, ¿vale? Y así, esto es más fácil para el encargado de controlar el contrato, ¿vale? El responsable de la ejecución del contrato controlar cómo van a pedir informes intermedios y tal que ya os lo explicará mejor Pilar. Los plazos para la realización se terminan unos hitos, me entregas esto, me entregas esto, qué entregables van y los plazos para la realización del mismo porque así se puede controlar un poco cómo va el proceso, ¿vale? Bien, pasamos por favor de diapositiva y vamos al siguiente tema que es el responsable del contrato. En cuanto al responsable del contrato es, en este caso es más importante que un responsable de un contrato normal. En un contrato normal, dependiendo de su naturaleza, pues mira, el responsable del contrato puede hacer a veces casi muy poquitas cosas, no sé, yo pienso en un suministro de medicamentos que no es tan sumamente necesario en estricto, otros necesitan más y tal. Bien, normalmente lo que se ha hecho con estos procesos es que hubiera no un único responsable del contrato, sino un equipo que se llama de supervisión y control, Pilar os va a hablar probablemente luego porque además ella forma parte de esos equipos de supervisión y control constituido, decíamos, por un mínimo de tres personas y que eran los que hacían el seguimiento y ejecución del contrato. Establecían reuniones periódicas con los contratistas para ver cómo iba el avance del proyecto, seguían las tareas e incluso hacían los informes de pase de fase o los informes de cumplimiento de fase y tal. Fijaros aquí y eso os digo porque en estos contratos os va a llamar la atención una cosa sobre todo respecto a los de 2019. Como digo, en estos contratos del 2019 había solo dos fases. Entonces, todos los que llegaban a cumplimentar la primera fase cobraban dicha fase según su oferta, si es que era su oferta, también puede, si no, si solo se establecen los pliegos y no se valora, pues puede ser con el límite que hayáis establecido para el pago de esa primera fase. Pero, ahí interviene el equipo de supervisión porque ellos, o cuando, para pasar de esa primera fase a la segunda, tenían que hacer un informe y lo que podría pasar es que la finalización de esa primera fase fuera, la definía, muy bien, finalización satisfactoria y otra era finalización con éxito. Finalización satisfactoria era que hubieran hecho cumplir todos los hitos de la primera fase y por tanto esa primera fase se pagaba. Finalización con éxito es que han cumplido todos los hitos de la primera fase, pero has quedado también que es una de las dos empresas que va a pasar a la segunda y por tanto no es satisfactoria sino es con éxito y por tanto pasas a la segunda fase. ¿Vale? Entonces, esas definiciones de finalización satisfactoria, finalización con éxito, ¿vale? Se ponían ahí los plegos, podéis cambiarlas, ponerlas que queráis, ACIS os ayudará, ¿vale? Bien, y todos los informes de recomendaciones que se debieran demandar a las empresas respecto a cómo van o vais muy mal, hay que tocar aquí, esto no se cumple el proyecto, estáis desfasados y tal, lo hace ese grupo o ese equipo de supervisión y control lo mismo que el informe de calificación final de los resultados de la fase que conlleva en muchos casos el pasar de fase y en los casos en que se cobra y en otros casos lo de pasar de la fase si la finalización es con éxito, ¿vale? Vuelvo a decir que son definiciones, finalización satisfactoria, lo has hecho pero no has logrado pasar porque quedaste el tercero, si es que solo pasan dos y finalización con éxito, no simplemente lo has hecho sino además has pasado de fase, ¿vale? Bien, responsable del contrato, figura importante, si puedes pasar por favor la diapositiva, derechos de propiedad intelectual, importante este punto, bien, ahí podéis ir a la guía de la fuente, la guía 2.0 o cualquier guía europea en el que os dice muy clarito que los derechos de propiedad intelectual generalmente, generalmente y salvo que se compartan patentes o alguna cosa de esta, los derechos de propiedad intelectual e industrial se ceden a la empresa contratista, ¿vale? No os he puesto ahí nada más que una de una de las cláusulas que tiene ese apartado del documento regulador pero es un apartado largo, se define todo, se define claramente que las patentes son así, si existen derechos persistentes de quién son, de quién es la propiedad industrial e intelectual, etcétera, etcétera, ¿vale? sí que es un punto largo y tal, no es nada dificultoso porque ya está redactado y dependiendo de lo que sea porque, claro, en estos momentos pues sabes qué patentes hay, qué no patentes hay, si compartes en parte alguna patente que puedas tener por ahí y ceder en parte, quiénes son las que, ¿vale? Entonces, eso sí que queda, tiene que quedar muy claro de quién son los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de este contrato, ¿vale? Bien, siguiente diapositiva por favor, lamento porque esto no es muy, muy, muy continuo pero, bien, como creo que no está y no os la pasan, en el momento a lo mejor ha ido a tal, bien, la última cosa que aparecía ahí son las fases las fases de ejecución del contrato, bien, os he comentado que este proceso de compra precomercial se va a desarrollar en fases, que en la bibliografía vais a ver que lo normal es aplicar tres fases pero, es la anterior, vale, os la ponen ahora, que lo normal es desarrollar tres fases pero que, por ejemplo, en los últimos teníamos solamente dos fases, ¿vale? la etapa de proceso de investigación están definidas por la, no es una cosa que hayamos definido sobre nosotros, lo define la Comisión Europea, ¿no? Y entonces, como veis ahí, fases sucesivas que fue lo que hicieron la pregunta anterior y en estos que os he puesto, os he puesto que tienen que, para cobrar o para llegar a ejecutar las fases, tienen que alcanzar una serie de objetivos intermedios, las empresas contratistas y así podrán recibir el pago de esa fase, ¿no? Os vuelvo a repetir, en este caso, dos fases, en este, en este proyecto que veréis que es el expediente AB-01-19-008, que era de, creo que era de biomarcadores, sí, de biomarcadores neurológicos, tenía tres, 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 tres lotes en el expediente, ¿vale? Había una fase, fase uno, que era la definición funcional, fijaros, porque las fases de la solución propuesta, desarrollo y demostración de su habilidad y una segunda fase que era el estudio demostrador de la solución propuesta en entorno clínico. Aquí ya no terminaba, no hacían, no hacían las primeras, las primeras, los primeros prototipos, ¿vale? Pero como veis están delimitados, ¿vale? Bien, tenía para, al finalizar en la primera fase se sometía al proceso de evaluación que lo hacía el responsable del contrato y tenía una finalización, como os he dicho, finalización satisfactoria o finalización con éxito. Satisfactoria significa que lo habían trabajado, lo habían hecho bien, pero que no era la mejor de las dos ofertas o de las dos proyectos que pasaban adelante, pero se pagaba y la finalización con éxito era que pasaba adelante, ¿vale? Bien, ¿qué más aspectos, aunque no los haya recogido ahí, podía tener el pliego en relación, en relación, o el documento, el documento regulador que pudiera ser diferente a lo que es habitual para nosotros? Bueno, como ya sabéis, hasta la adjudicación e incluso la modificación tampoco, ¿vale? La modificación tampoco porque la modificación de que habla, que están sujetos, de los que habla la ley, que está sujeto al orden contencioso administrativo, es una modificación para determinados contratos privados que marca ahí. Entonces, las modificaciones ya irían de fijo, ya vamos, de fijísimo, la única duda es la anterior por la vía civil. Tenéis que las modificaciones no son, a partir de estos momentos, una vez adjudicado el contrato, la situación de la administración no es como en el resto del procedimiento normal regulado por la ley de contratos, es decir, hay una situación de igualdad entre ambas partes, entonces, las modificaciones ya no es por un imperativo de la administración, había que regularlas por acuerdo entre las dos partes, tenéis que tener esto en cuenta a la hora de elaborar el pliego, lo mismo que las causas de resolución del contrato, que es lo único diferente que está en la fase de ejecución e incluso las penalidades, las penalidades, también si las ponéis o no, o si tal, yo hasta no sé si las pondría si llega el caso, pero vamos, no es, que ya está limitado, es decir, si no pasas en la primera fase y ya no vas a la segunda, penalizar, en otros casos los veo más razonables y las tienen, las tienen los documentos reguladores, pero no sé hasta qué punto, porque es, si tuviste éxito lo cobras, si no tuviste éxito no cobras, a no ser que ya te quedes muy apeado en las primeras semanas de cada una de las fases, vale, que a lo mejor en ese concepto sí, pero vale, sería la única diferencia o lo único distinto que puede haber al resto de los procedimientos que tenemos habitualmente. Vuelvo a repetiros, la ventaja que tenéis esto es que como punto de partida podéis coger los pliegos que ya tenéis antes, no hay tanta variedad, esto estaba fuera de la ley, por decirlo así de esa manera, con la antigua ley de contratos y está fuera de la ley en la nueva ley de contratos. Si os fijáis en el documento redactado en el 2014 y en el redactado en el 2019 tampoco hay tanta diferencia, vale, quitando las fases y tal. Y eso es, en general, los puntos, el tiempo es el que es y no daba para mucho más. Estoy a vuestra disposición, digo, a disposición sobre todo de los servicios de contratación que tengáis que sacar esto, entiendo que ahora el proyecto era o es, o tengo entendido que es para Coruña, disculpad si hay alguien más, entonces, si no, ya la responsable de contratación de Coruña, Luisa Cartelli, ya se pondrá en contacto conmigo y toda esa documentación, los expedientes han tenido mucha casuística, ya os digo, recursos de todo tipo, os puedo decir que uno de estos, mira, ha tenido tanta casuística como que el expediente del 2019 tenía tres lotes, uno de ellos nos quedó desierto, tuvimos que volver a sacar el procedimiento de la vez para sacar ese lote y quedó desierto, tuvo recursos especiales, recursos de alzada, paralización, le afectó hasta el COVID, hemos tenido una suspensión temporal, un levantamiento de la suspensión, una ampliación del plazo, o sea, vamos, que llena carpetas y carpetas, toda la casuística posible creo que la hemos tenido, o sea, que si podemos enviaros o podéis, o queréis solicitarnos y nos decís o os ponéis en contacto aquí con el servicio de contratación os lo daría. Pues nada, muchas gracias a todos y a los de Coruña que os salga muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, Inmaz, nada, ya no todas las preguntas que había con respecto a la compra pública precomercial ya están formalizadas y nada, ya iniciamos la última parte de la formación de la mano de Pilar, directora de investigación de ACIS para abordar el seguimiento y ejecución de este tipo de contrataciones y que nos cuente la experiencia de ACIS en el seguimiento de estos proyectos. Muchas gracias, Inma. Que lo han sufrido mucho. Gracias. Hola, buenos días, Bacasilla, buenas tardes a todos. Vamos con un poquito de retraso, pero yo creo que le tengo que agradecer a mis profesores y de una manera muy directa a Inma que realmente ha hecho una foto completa de cuál es el proceso y cómo se regula en los documentos, en este caso en los pliegos en los documentos reguladores, con lo cual, pues, mi parte es mucho más fácil y creo que puedo ir también e intentar ir lo más rápido posible para tratar de no dilatarlo. Vale, vamos a tratar de hablar en este momento dentro de estas etapas del proceso de una compra precomercial, como veis en la imagen, estamos hablando de la última fase, la fase posterior a la adjudicación del contrato que consiste efectivamente en el control, el seguimiento de la ejecución de este, del contrato y fundamentalmente en la evaluación posterior con un objetivo claro que es asegurar el cumplimiento de los objetivos de esa contratación precomercial. No sé si me deja pasar. Estas etapas de seguimiento y ejecución del contrato tienen una serie de fases, o quizás tres etapas fundamentales que habría que destacar, dado que el seguimiento va a depender de la modalidad contractual que hayamos elegido y cada una se compone de fases y etapas diferentes que son necesarios monitorizar. Pero en cualquiera de los casos esa evaluación de los resultados de los que estamos hablando, derivados de la ejecución de ese contrato, hay que tener claro, ya lo decía, IMA debe ser continuo, sobre todo por una razón, para permitir de alguna manera que nos podamos anteponer a las posibles situaciones de riesgo o redefinir el modelo que estemos siguiendo, porque, bueno, puede haber variables. Y, de hecho, en la experiencia que hemos adquirido en los proyectos de compra pública percomercial a los que se refería IMA en todos durante el año 2019 y que posteriormente se tenían que ejecutar, pues, precisamente, situaciones sobrevenidas, pues, ha sido la COVID que, como comentaba IMA, pues, fue necesario tomar decisiones y, sobre todo, pues, en este caso, de acuerdo con el licitatario, con las empresas, hemos tenido que firmar o establecer ampliaciones a través del contrato de ejecución, incluso admitir, nosotros, el equipo de supervisión y control, a la hora de la ejecución de esas fases y de esos hitos, hemos tenido que permitir cambios de hitos recogidos en el documento regulador, porque, os pongo un, es muy claro, preciso, en el caso de las precomerciales, había hitos, había actuaciones que consistían en hacer testeados y acceder a los centros hospitalarios para poder iniciar, pues, la parte del ensayo o la búsqueda, por ejemplo, de las muestras en los biobancos y, efectivamente, con la COVID durante el año 19, perdón, durante el año 20 y parte, bueno, fundamentalmente del año 20, pues, incluso hubo todos los conocedores de una decisión de no acceso y, por supuesto, restricción, no podían acceder a las empresas. Por tanto, es muy importante que todos estos procesos, pues, efectivamente, sean muy continuas, que haya mucha relación, mucha comunicación con los licitatarios para poder, como digo, anteponerse esas posibles situaciones, redefinir y, sobre todo, pues, ir encauzando la ejecución lo más completa posible. Como digo, son estas etapas, una primera etapa de control de la ejecución del contrato, que realmente lo hace, como digo, el responsable del contrato por parte de la Administración y con una comunicación constante con el responsable del organismo adjudicatario, que es el órgano de contratación, como bien definía Inmaculada. Esa evaluación final, además, del correcto desarrollo, de la solución definitiva, tanto desde el punto de vista técnico como económico, debe ser validada por el comité de dirección. Una etapa de evaluación y análisis del impacto de los resultados derivados del contrato. ¿Por qué es importante? Porque se debe garantizar que el proyecto resultante no pierda el componente innovador durante toda su fase de ejecución, de forma que se justifique es que estemos en una contratación de compra pública innovadora, en este caso, de una precomercial. Por ello, el responsable del contrato deberá recoger, perdón, el responsable de los pliegos deberá recoger en esos documentos reguladores, en los pliegos, los indicadores que van muy definidos para garantizar y justificar esa innovación, identificar de una manera previa cuáles van a ser los hitos del proyecto que se van a desarrollar en cada fase y los resultados esperados en esos hitos y también seleccionar los indicadores de desempeño, los famosos KPIs que sirven así como base para puntuar el grado de innovación mínima y exigible. Esto es fundamental y es básico para el equipo de supervisión y control. Y una última etapa que será la etapa u otra etapa que es la elaboración de los informes de resultados. En este caso, una vez que el proyecto sea contemplado en cada fase, completado en cada fase, hay que llevar esos informes y en ello se hará dilucidar también si la innovación satisfacción o no la necesidad definida al inicio de todo el proceso, si se cumplen o no los criterios establecidos en la descripción de dicha necesidad o la justificación de esa necesidad, también se deberán reflejar la cronología prevista, los contratiempos, como os decía, surgidos a lo largo de todo el desarrollo y los efectos que hayan podido tener en el cumplimiento de los hitos. Y finalmente, hay otra fase importante que es también recoger o reflejar en un informe las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en ese informe final. Por tanto, todo esto, todas estas etapas que conformarían la ejecución, el seguimiento de la ejecución de los contratos, lo que busquen en definitiva es validar si la solución tecnológica que se definió al inicio del proceso está alcanzando o no su grado de desarrollo e implementación y en caso contrario si hay un cumplimiento pues que ese incumplimiento sea justificado. El alcance del contrato es muy importante también tenerlo claro para hacer un buen seguimiento y evaluación del contrato en cuanto a definir perfectamente si el diseño de las soluciones solicitadas en su protocolo de aplicación que se deberán incluir también la interacción con los profesionales en este caso del SERGAS como metodología para establecer fines y finalmente los requerimientos de funcionalidad y usabilidad fijar objetivos también de investigación y desarrollo que es lo que le pedimos en esos informes el desarrollo de prototipos o series de prueba y las correspondientes pruebas piloto con muestras de referencia u otros materiales o métodos para probar efectivamente que hay una capacidad analítica de la solución en un entorno de prueba desarrollar también prototipos o series de prueba en un entorno real es decir hacer pruebas piloto y muestras en pacientes en este caso aquí siempre se da por eso esta colaboración público-privada porque efectivamente lo que le facilita la parte de en este caso del SERGAS en este tipo de proyectos o de contratos es que el SERGAS lo que pone es a disposición con el apoyo del profesional clínico pues la posibilidad de que se pueda hacer ese reclutamiento de los pacientes y por tanto hacer esas pruebas piloto de las muestras de los pacientes para efectivamente probar la capacidad de la solución de obtener resultados que sean coherentes con los rendimientos ¿vale? o también importante en ese seguimiento que se identifiquen y se planifiquen de manera clara los objetivos de investigación y de desarrollo posteriores al proyecto desarrollado es decir en el presente contrato pero que definan objetivos de desarrollo industrial los comerciales y regulatorios que sean precisos para que esta solución en una fase posterior que la administración si decide continuar pueda poner en el mercado dicha solución también es importante la provisión de todos los productos y materiales fungibles que sean necesarios para validar esa solución así como todos los gastos obtenidos en las muestras procedentes de los centros que no sean procedentes o pertenecientes al servicio gallego de salud o de biobancos también distintos de los autorizados como voy a decir en el caso de que sean necesarios es decir que vuelvo a insistir la colaboración público-privada en este caso del SERGA del servicio gallego de salud en este tipo de proyectos es ayudar con las muestras poner a disposición ese material que los sanitarios que forman parte del proyecto colaboren en esas pruebas piloto e incluso en la definición y en el apoyo en la definición de la solución en cuanto al ya lo decía lo comentó Ima en el documento regulador se define quién es el responsable del contrato que es ese equipo de supervisión que tiene una metodología que son reuniones como decíamos periódicas ese seguimiento periódico de las bases y de los sitios que se definen son importantes como decía con el fin de verificar que este cumplimiento que se esté cumpliendo con lo planteado con lo planeado y también poder mantener controles de cambio necesarios en caso de que se presenten como os decía al principio también es muy importante tener presentes los indicadores que se han establecido por la administración en el contrato en ese documento ya que estos les ayudarán a evaluar y analizar el avance y el desarrollo así como los resultados e impactos que tendrán en la solución desarrollada y esto como lo hace como decíamos a través de informes del equipo de supervisión y control unos informes intermedios unas fichas de seguimiento intermedio y unos informes finales de fase es muy importante para estos informes para esta documentación efectivamente el equipo de supervisión y control se apoyará en los documentos que requieren unos entregables que se requieren al licitatario a las empresas y que presentarán pues eso unos informes intermedios también y los informes finales de fase que lo deberán elaborar esas empresas siguiendo como os decía una serie de ámbitos que comentábamos anteriormente que deben ir recogiendo esos campos nos pasamos un momentito la de atrás por favor vamos a ver si puede ir para atrás que tiene para atrás bueno esta efectivamente las facultades de este responsable del contrato son a través de esos informes es definir e ir resolviendo si las actividades que se están desarrollando son tienen una finalización satisfactoria que Ima explicó fenomenal y una finalización con éxito en ambos casos o en el caso concreto de la finalización con éxito es fundamental para poder pasar de fase la finalización satisfactoria permitiría lógicamente el que se pueda cobrar los servicios desarrollados en esa fase también como decía el responsable de contratación de ese equipo de supervisión elaborará informes de recomendaciones lo comentaba también Ima que lo hará en ese ecuador de la ejecución y lo que hacen es ir dándole como en esas reuniones ir dándole a las empresas pues a la empresa adjudicataria orientaciones específicas sobre el cumplimiento parcial de los hitos que no lo está haciendo bien que tiene que solicitar pues un certificado o tiene que solicitar un documento regulador o que no que el plan de validación o ahí fue por ejemplo o la planificación que se pueda hacer no esté bien hecha que se tiene que reprogramar porque los plazos pues no llegan a tiempo porque no tienen los informes porque dependen de un tercer organismo regulador porque en esos casos se hacen una serie de recomendaciones a través de esos informes también y luego por último el responsable elaborará ese informe final de calificación de resultado de fase en el que como decíamos se pretende definir si hay un cumplimiento satisfactorio o con éxito de los objetivos de la fase ¿vale? a efectos del pago y sobre todo a efectos de pasar también es importante tener en cuenta que por parte de las empresas adjudicatarias deberá nombrar un director de proyecto que actuará como interlocutor en este caso de la administración responsable y deberá coordinar también el equipo esto es fundamental al final tiene que haber un interlocutor y responsables del proyecto en esta gráfica lo que os intentaba mostrar es precisamente el proceso en el que se ejecutan las distintas fases como bien decía Inma efectivamente la compra precomercial es necesario o se recomienda tres fases pero nosotros en los procesos de compra precomercial que elaboramos dentro del barco del proyecto código 100 lo hemos hecho en dos y fue como decía Inma perfectamente por un tema de tiempos de plazos no daba no había más tiempo y por tanto hubo que decidirlas esa tercera fase que podría corresponder a un desarrollo de un primer lote de unidades de los prototipos y por tanto para su validación en un entorno operativo real fundamentalmente con un objeto que se pudiera comprobar y comparar el remedio de las diferentes soluciones se refugió y se ha metido en este caso en la fase en la fase dos en las dos fases y por otra parte normalmente estas fases como también definíamos pues pasan por una transición y se deben ir justificando el pase de fase pues a través de el cumplimiento de las fases de los hitos que conforman esas fases y haciendo los pagos recomendados ambas fases podrán estar formadas por sus fases ¿vale? por las que se quieran cuantas sean necesarios según el objeto del contrato en nuestro caso hemos identificado únicamente dentro de cada fase una subfase lo que llamamos la fase intermedia o subfase en la que el equipo de supervisión y control emitía un informe ¿vale? como aquí os he puesto como ejemplo he puesto tres socios iniciales pero como bien decía IMA dependiendo del documento del contrato había en algún caso que se pedían se establecía un máximo cinco puede haber más efectivamente ojalá hubiera un informe importante a la hora de definirlo creo que es importante la experiencia y teniendo en cuenta pues un poco lo que hay en el mercado porque efectivamente dependiendo del sector y del objeto de la necesidad identificada y del resultado no siempre tenemos una capacidad competitiva y aquí solo quiero hacer un inciso con respecto a el hecho de que hubo una pregunta anteriormente que contestaba IMA el hecho de que ¿por qué no se hacía en una sola fase o incluso con una sola empresa? vamos a ver también lo explicó muy bien Katia yo creo que te lo he explicado perfectamente por la voluntad de lo que son este tipo de contrataciones de estos proyectos pero hay otra muy clara es decir la contratación pública de innovación la compra pública innovadora es una herramienta para impulsar la innovación desde la demanda es una herramienta y por tanto va muy focalizada a crear capacidad y hacer que nuestro tejido empresarial innove por tanto no tendría sentido que nosotros nos dedicáramos a sacar este tipo de procedimientos y nos dirigiésemos exclusivamente hacerlo con una empresa porque eso sería una fuera de lo que sería o muy alejado de lo que es la contratación pública de innovación con la compra pública innovadora y en este caso con una precomercial y luego pues efectivamente como comentaba tanto Ima como Katia pues realmente hay que defender la competitividad y la competencia y sobre todo el hacer que efectivamente la administración lo que está buscando es un resultado de algo que no existe de un desarrollo para resolver una necesidad y por tanto encontrarse con una sola solución pues no es lo más competitivo y probablemente no sería lo mejor en todo caso también os digo que esto no ha sido este ejemplo lo hemos podido hacer únicamente en uno de los griegos en uno de los proyectos porque el problema que puede haber es que solo se presenta una empresa y por tanto te quedas con esa empresa tuvimos además en el caso concreto que el ejemplo que pongo las fichas hubo un caso que tuvimos que volver a sacar la licitación porque muchas veces pues bueno de ahí la importancia de lo que comentamos ayer se comentó ayer todo el día de definir muy bien la necesidad los retos de hacer esas consultas al mercado muy bien porque si no luego nos podemos encontrar y luego con los perfiles de las empresas Pilar te interrumpo un segundito para trasladarte una pregunta que va a Lilo también así para que también descanses o sea para que descanses ahora un momentito con respecto al equipo de supervisión y control nos pregunta Andrés y en relación a este seguimiento exhaustivo de la ejecución que en base a vuestra experiencia en este tipo de proyectos que periodicidad e intensidad existen en el seguimiento por parte del equipo de supervisión y control porque como decía Inma no es un contrato al uso es un contrato con una intensidad y un seguimiento de la ejecución muy intenso entonces para que la gente tenga una magnitud de periodicidad con cuánta periodicidad se reúne con las empresas este tipo de equipo de supervisión y control os recomendáis vosotros bueno depende a ver es verdad que nosotros también fue un proceso de aprendizaje no os voy a mentir a ver aquí todos era la primera vez que estábamos en este en este tipo de procesos y es verdad que al inicio hay muchas reuniones porque en principio con interlocutor o con el equipo de en este caso de la empresa adjudicataria para poder entender y para poder explicar ese pliego esos hitos esas fases vale tengo que hay que todos tenemos esa experiencia la mayoría de la gente no se lee los documentos no se los lee aunque eso sea público aunque la empresa cuando firma el contrato y se la adjudica tiene perfectamente los pliegos son públicos el documento regulador que en este caso pero no se lo lee por tanto hay una primera etapa que es casi yo no diría diario pero semanal de reuniones las hacíamos presenciales cuando se pudo luego las hemos tenido que trasladar a virtuales pero presenciales con los equipos muchísimas reuniones sobre todo para definir efectivamente cómo vamos a hacer el seguimiento cómo tienen que presentar incluso y luego por supuesto mucha comunicación vía correo electrónico para intentar y sobre todo hay una labor que hicimos mucho que fue generar todo modelos modelos porque como veremos a posteriori generarle modelos y plantillas de cómo hacer cómo presentar esos informes que nos tienen que presentar cómo presentar la documentación por tanto es no sé a ver yo creo que en un orden normal quizás a lo mejor al principio en el primer mes a lo mejor las reuniones tienen que ser por lo menos quincenales o por lo menos cada 15 días y luego con mucho intercambio de información luego el seguimiento pues va dependiendo un poco también del cronograma porque cuando definimos los sitios y la ejecución de plazos y cuando nosotros emitimos como decía como vemos aquí el informe es intermedio de fase pues dependiendo un poco de los tiempos que hayamos y desde que iniciamos es ahí cuando vamos a recabar esos informes pues solemos tener una reunión antes del plazo de que expire como 15 días antes o 10 días antes de que expire el plazo para la emisión de la documentación de los entregables para nosotros emitir el informe intermedio o el informe final lo que hacemos es contactar hacer una reunión y ver un poco cómo hacer un seguimiento previo incluso para que la documentación que luego nos envíen por registro que venga lo más completa posible los entregables ¿vale? Entonces bueno luego efectivamente hubo una segunda parte más intensa que ha sido al final cuando ya estamos terminando que también volvió a ser muy intensa porque efectivamente bueno pues el cumplimiento bueno en este caso además hemos vivido todo un proceso de retrasos de ampliaciones y con muchas problemáticas por el tema de la COVID entonces pero hemos tenido virtuales pues bueno hemos llegado a tener reuniones semanales virtuales con las empresas de una hora hora y pico para ir explicando cómo nos tenían que justificar temas que tenían que bueno pues yo creo que tiene que haber mucho diálogo tiene que haber mucha interacción es muy importante que por parte del adjudicatario y definan y identifiquen el equipo que va a estar aquí también sea un equipo técnico pero también multidisciplinar para que se puedan también porque aquí vais a ver que en la hora de evaluar pues efectivamente estamos viendo que no solamente es un plan de validación una planificación de cómo se va a hacer la investigación tiene que hacerse ensayos tiene que solicitarse autorizaciones por ejemplo de aprobación de la investigación clínica del comité ético se tiene que en el caso de no en el precomercial pero si es una asociación para la innovación donde ya vas a tener un producto te tienes que ir a la agencia si lo que está detrás es a lo mejor un medicamento es decir hay una serie de entonces necesitas tener un equipo del otro lado que también entienda lo que estamos gestionando que sepa lo que es un proceso en este caso de desarrollo de una investigación todos los protocolos y todo lo que es necesario pero bueno creo que también hay que ir viéndolo porque también dependía de cada adjudicatario hemos tenido un adjudicatario hasta aquí mi compañero José María escuchando que formó parte también del equipo y hemos tenido un adjudicatario que ha sido un horror porque no entendía nada un horror entonces con este casi teníamos semanales pero el resto lo normal es un proceso al inicio bastante intenso luego con un proceso previo a la emisión de esos informes de seguimiento y al final probablemente por las necesidades obvias de que el documento y la justificación venga lo más exitosa posible Pilar una última pregunta que nos plantean es sobre el equipo de supervisión y control que si debe estar exclusivamente conformado por personal del órgano contratante o podría contratarse una entidad externa que haga esta supervisión nos pregunta Eduardo bueno yo esto igual lo contestaría mejor Inma pero aquí aquí al final lo que hemos sido el equipo de supervisión y control lo hemos conformado personal de la administración porque para la oficina técnica ya existe y deberá existir en este tipo de proyectos y contratos una oficina técnica que ayudará en el seguimiento y la ejecución de lo que sería el convenio y el contrato pero esto al final es ejecución y es la administración la que define una necesidad y por tanto yo creo que el equipo es lo que si debe tener es una foto multidisciplinar no tiene porque al final lo que tiene es que nosotros tengo que añadir que el equipo de supervisión lo dijo Inma también nos apoyamos también en los clínicos y de hecho os diría que en este momento que en el caso de código 100 en las precomerciales cuyo proyecto se terminaron el 31 de enero pero que tenemos tres meses para el cierre en este momento estamos en fase de solicitar la validación por parte de los clínicos que en cada uno de los proyectos hay un clínico vinculado al proyecto que está desde el inicio y como sería en el caso de microbiología pues Germán pues al final del proyecto ese clínico también va a hacer un informe de validación clínica de la solución ¿vale? que se acompaña al proceso y ese lo pide el equipo de supervisión y control como justificación para el órgano de contratación para el pago final y para el cierre del proyecto vale pues no hay más preguntas Pilar por parte de los asistentes para terminar porque vamos muy mal voy a ir cinco minutos lo más rápido que pueda bueno solamente decir que dentro de cada parte lo hemos estado comentando constantemente en el documento regulador se van a definir se hace la definición funcional de la solución propuesta con el desarrollo del prototipo y la demostración de su viabilidad y como veis hemos estado hablando de cómo se recogen los hitos es decir se recoge la definición el hito que hay que desarrollar el plazo en el que ese hito se tiene que desarrollar que esto como decía esto luego se va a ir moviendo y es ahí dentro de esos informes esas recomendaciones pues se pueden ir modulando no es no es vinculante es una estimación es orientativo y por supuesto importante los entregables que corresponden a cada hito vale pues en el caso del inicio de las reuniones por las actas si hay que hacer una un plan de investigación clínica que cuando hay que entregar en este caso al comité de ética de Galicia el justificante lo que nos tiene que presentar el entregable es el justificante de la solicitud de aprobación y esto llevaría pues a llegar son los entregables al informe intermedio de fase vale y en ese informe intermedio de fase pues se deberán incluir como anexo todos los documentos de seguimiento anteriores cuando digo este es el informe intermedio este es el informe que nos hace la empresa vale que incluye y que incorpora a ese informe de cómo va la evolución de esos hitos esos entregables vale vamos a ver la siguiente el modelo de ficha de seguimiento intermedio pues un poco lo que os decía es una cosa similar nosotros lo que hacemos es importante esto porque esto nos servía como modelo y para lo hacemos lo hicimos el equipo de supervisión y control y lo remitíamos a la empresa y ahí pues bueno le vamos impidiendo el hito que corresponde para hacérselo más fácil porque si no sería imposible cuando si lo han alcanzado en fecha pues por ejemplo en el caso de que no haya sido alcanzado explicar por qué no se han alcanzado las especificar las medidas técnicas los recursos y los planes de contingencia que hayan establecido y por supuesto que nos indiquen el documento que adjuntan y si no lo adjuntan por qué no lo hacen el responsable del contrato lo que hace es elaborar como decía una vez que emite esos informes ese informe por ejemplo intermedio de fase lo elabora continúa y cuando hace el informe final de fase lo elabora lo elaba le lleva perdón al órgano de contratación y evaluará si se han cumplido todos los hitos y los resultados se avanzan satisfactoriamente o con éxito y si las soluciones o los resultados son aceptables y este sería el modelo la plantilla del informe de evaluación final del equipo de supervisión y control lo que sería de fase de fase estos informes como digo vuelven otra vez a recoger pues el análisis es decir la consecución exitosa en los hitos describen si realmente el trabajo se ha desarrollado de conformidad con las disposiciones bueno pues toda una serie de campos los esfuerzos que haya realizado el socio para sus incluso las relaciones con nosotros se definen aquí cómo se ha constituido el equipo los medios materiales y materiales si ha habido una consecución exitosa y bueno pues este es el informe que eleva al órgano de contratación para que proceda a resolver y por tanto si como decíamos si esa finalización es con éxito pasaría de fase ¿vale? y si y se paga y si no la finalización es satisfactoria por tanto en ese caso pues correspondía el pagar pero esa empresa no pasaría de fase como nos sucedió en este caso ¿vale? en un caso concreto que tuvimos el expediente en este caso es importante indicar que se le paga ya lo decía IMA no hay penalidad no hay ninguna por decir de alguna manera no hay ninguna penalidad ni responsabilidad para el que no continúe no se le minora se le paga la fase como tal como se la había estipulado en el contrato y termina en nuestros casos puede haber algún recurso y como bien explicaba IMA pues en esos casos es necesario pues definir muy bien en el pliego y establecer pues cuál es el orden judicial y qué tipo de contrato estamos hablando bueno quería pasar atrás este sería el informe intermedio de fase 2 que sigue un poco la misma filosofía y lo mismo los hitos de la fase en el que como siempre accederán y hemos dicho siempre dos si es posible dos licitadores como máximo es importante hemos tenido otras licitaciones con solo uno por lo que os decía anteriormente porque hemos iniciado con uno y no hemos podido continuar pero realmente irrecomendable es poder llegar con dos licitadores a la fase 2 porque efectivamente siempre el desarrollo y la solución será mucho más competitiva y luego la administración tiene pues más opciones de poder después continuar y desarrollar de nuevo el modelo de ficha de informe intermedio aquí efectivamente esto será un modelo que tenemos normalizado y que yo creo que se puede utilizar y que nos ha servido como guía y que es muy 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 necesario sobre todo para completar y ayudar en el desarrollo de las actividades por parte del licitatario de la empresa adjudicataria y por último emitimos como decía Ima ese informe final de ejecución que lo hace el responsable de seguimiento del contrato concreto este es el caso de uno de los precomerciales y en ese ese informe final de ejecución pues como veis recogemos un contenido de muy concreto para remitir para cerrar el proyecto que es definiendo un poco el objeto del contrato las actividades desarrolladas en ese contrato se definen los hitos de trabajo entregables se van describiendo uno a uno tiene que ser un informe muy detallado las soluciones final desarrollada por parte del adjudicatario o los adjudicatarios se hace uno se hace un informe en el caso de que haya dos por adjudicatario y también se define la facturación y por último porque hay igual y por último la justificación también de la información y publicidad que se haya llevado a cabo aquí en cuanto a la facturación y al pago me gustaría indicar porque Ima hizo un comentario que no veía a lo mejor bueno lo comentaba con a lo mejor la necesidad o no de identificar las penalidades en el documento regulador yo me gustaría poner en el registro que si hemos aplicado en uno de los expedientes de precomercial una perdón no fue precomercial la asociación para la innovación hemos aplicado una penalidad porque yo creo que bueno puede darse la variable de que una de las empresas pues a lo mejor no realice dentro de la fase fundamentalmente en la fase 2 todos los hitos o haya algo fundamental entonces tendréis que calcular efectivamente no parece muy acertado que el órgano del equipo de supervisión y control dé por válido todo cuando a lo mejor hay algún hito que no se ha realizado por eso y estoy conigma que a lo mejor habría que dar una vuelta aquí y más que facturar por fases se debería ir facturando y pagando por hitos porque es mucho más fácil después a la hora del seguimiento y control si no es difícil hemos tenido un problema para calcular cuál hará qué penalidad y por tanto sería mucho más fácil para el equipo de supervisión y control y yo creo que con esto pues he terminado espero no haberos aburrido vamos un poquito vamos con mucho retraso pero bueno estoy a vuestra disposición y por supuesto pasaros los pliegos modelos y trasladarle pues en ese caso a los compañeros de Coruña que por parte de ACIS pues todos estos modelos todos estos procesos yo creo que desde el inicio hasta la etapa final pues que la hemos vivido en primera línea pues tal como decía Ima estamos a vuestra disposición y por supuesto a poder facilitar y aprender todos juntos solo una cosa Pilar bueno que me comentaba Katia una duda de Emilio es acerca de los materiales creo que ya lo habíamos comentado que bueno que después al terminar bueno estos dos días estas dos jornadas nos pasaremos todo el tema de las PPT de los dos días y también bueno por lo que habíamos comentado el primer día de la vía de las primeras de ese mercado e igualmente bueno siempre estamos también comentó Ima acerca de los dos pliegos de FPP que tenemos de código 100 entonces bueno por suerte gracias a toda la experiencia adquirida por código 100 pues ya tenemos modelos ya tenemos pliegos pues tenemos la vía de consultas además de todo el material que hemos generado durante estos días entonces por supuesto que al finalizar la sesión pues os enviaremos pues este material para todos bueno pues vamos a cerrar pues más o menos sabemos que tenemos que encontrarse de más de media hora que no fueron cinco minutos pero bueno sabéis que bueno tanto Pilar yo, Antonio, etcétera pues estamos a vuestra entera disposición que seguiremos trabajando en el proyecto pues con los compañeros con Emilio con Luisa con Germán con toda la gente de Coruña y bueno no sé si Pilar tú quieres decir algo más nada más yo dar las gracias gracias a todos por participar en el curso y esperemos que bueno no os asustéis es factible se puede hacer esto es un periodo largo como bien decía Ima ya lleva mucho antes desde el 14 yo llevo experiencia de otro departamento y aquí José también lleva ya un tiempito dos añitos por lo menos y ha entrado y lo lleva vamos y es fácil o sea complicado pero yo creo que aquí estamos todos para sumar y por tanto nada y al resto de los compañeros que os habéis conectado pues también gracias y pues nada aquí a seguir y también os sugerimos que cualquier duda aclaración o incluso sugerencia de mejora para este tipo de formaciones pues estamos a vuestra a vuestra disposición y admitimos por supuesto todas las todas las sugerencias y opiniones serán bienvenidas y nada muchísimas gracias por aguantarnos hasta esta hora gracias 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 gracias